Las actas de las sesiones 85, 86 y 87 quedan reglamentariamente aprobadas. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de su Excelencia al Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto de ley que establece un sistema de subvenciones para los niveles medios de la educación parvularia. Oficio de su Excelencia al Presidente de la República, mediante el cual retira y formula indicación al proyecto de ley que establece un sistema de subvenciones para los niveles medios de la educación parvularia. Comunicación del jefe de la bancada del diputado OPS, por el cual informo que el diputado señor Santana será reemplazado en esta sesión por el diputado señor Jaime Tobá. Ordinario 338 de la Subsecretaria de Educación Parvularia, a través del cual la respuesta a oficio 638 de esta comisión, por el que se le solicitó incluir la participación de los gremios de trabajadores y trabajadoras de jardines infantiles vía transferencia de fondo, en los estudios que se realicen respecto del coeficiente profesional y técnico en los jardines infantiles BTF, de conformidad con el decreto 315 de 2010 del Ministerio de Educación, modificado por los decretos 115 de 2012 y 241 de 2018. Ordinario 1159 del Superintendente de Educación Subrogante, mediante el cual da respuesta a oficio 507 de esta comisión, por el que se remitió la ministra comunicación del señor Patricio Lizama, padre de un niño autista de 11 años que cursa quinto básico, en el Colegio Fernando Durán de Quilpue, bajo el sistema PIE, en el cual relata las dificultades por las que atraviesa en su proceso educativo, y le solicitó adoptar medidas necesarias para que los establecimientos educacionales dispongan de herramientas apropiadas para integrar a niños con este trastorno. Correo electrónico de la diputada Cristina Girardi, por medio del cual hace llegar carta de la señora Andrea Valenzuela Palacios, cuyo hijo de 9 años sería objeto de maltrato psicológico por parte de una profesora en la escuela Manuel Orella. Solicita que se tomen las medidas necesarias. Oficio del directorio del Centro de Padres Liceo Acero, Instituto Nacional, mediante el cual da respuesta a oficio 700 de esta comisión, por el que se le solicitó a su presidente emitir un pronunciamiento respecto a los hechos de violencia perpetrados por alumnos del establecimiento educacional, señalando si existen grupos minoritarios que lo avalan. Correo electrónico de la presidenta del Centro de Padres y apoderados CEPAS Acero, Instituto Nacional, por medio del cual, a través de un PowerPoint, da respuesta a oficio 703 de esta comisión, por el que se le solicitó informar respecto de todas las actividades que se han dejado realizar en el Instituto Nacional General José Miguel Carrera debido a la insuficiencia de recursos. Comunicación de la presidenta de la Confederación Nacional BTF Chile, por medio del cual solicita investigar los hechos ocurridos en la comuna de Peumo, donde las trabajadoras fueron reprimidas violentamente, utilizando grases lacrimógenos y armamento, deteniendo a las dirigentes de la Federación de la Región BTF O'Higgins, señoritas Pilar Ibaseta y Sandra Mansor, quienes en ese instante estaban manifestándose por la modificación del Decreto 230 de la Ley 20.905 de homologación. Consideran que en esta oportunidad se violaron los derechos constitucionales que les permiten expresar su malestar en forma pacífica en la vía pública. También hay que dar cuenta de un reemplazo. La diputada Cristina Girardi se reemplazaba por la diputada Loreto Carvajal por la sesión. Esto es la cuenta, señora presidenta. Palabra sobre la cuenta. Diputados, diputadas, sobre el punto número 9, creo que podríamos tomar el acuerdo para oficiar al general director de Carabineros y al ministro Chadwick respecto de esta situación que vivieron las trabajadoras que se estaban movilizando en la región de O'Higgins y que fueron reprimidas violentamente. Creo que es importante que desde la comisión podamos oficiar sobre el uso desproporcionado de la fuerza en el caso de movilizaciones de los profesores y en este caso las educadoras. ¿Están de acuerdo? Diputado Chalper. ¿Oficiar al general Figueroa, que es el general de zona, más que al general director? A mí me parece que sería importante oficiarlo a ambos en ese caso. ¿Sí? Ahí de acuerdo. ¿Diputados, algún otro punto sobre la cuenta? ¿No? ¿Sobre varios? ¿No? ¿No? Diputado. Quisiera agregar al punto anterior que se oficie a la gobernadora, al gobernador de Cachapoal, para ver si contaban con autorización para manifestarse en la vía pública. Gracias, Presidenta. ¿Hay acuerdo para eso? ¿Que se oficie a la gobernadora de Cachapoal, al gobernador de Cachapoal, para saber si la marcha realizada tenía autorización o no? Muy bien. Colchagua. Colchagua. ¿De acuerdo? Ya. Sí. También hay acuerdo, entonces, diputado Chalper. ¿Sobre varios? ¿Diputados? No. Ya. Entonces, vamos a pasar a la tabla. Quiero comunicarles que hicimos un cambio en la tabla e incorporamos un proyecto como tabla de fácil despacho. Es un proyecto de ley que permite a los profesionales de la educación poner término a su relación laboral sin perder la bonificación por retiro voluntario. Es un proyecto que ya salió aprobado del Senado, por lo tanto, está en su segundo trámite y que se relaciona con parte de las demandas de los profesores y profesoras que hoy día los mantienen en paro. Lo pusimos en fácil despacho, entonces, lo vamos a ver antes del proyecto de subvenciones. Sí. Está en su carpeta, además, para que lo miren. ¿Lo podemos despachar hoy mismo? ¿Lo vio, diputado Aguadilla? Sí. La secretaria va a dar lectura mientras ustedes lo pueden mirar. Es una moción de los senadores García, Ruminor, La Torre, y Quintana, y de las senadoras Probosti y Fonbaer. Su idea matriz consiste en posibilitar que los profesionales de la educación puedan poner término a su relación laboral sin perder la bonificación por retiro voluntario. Esta iniciativa fue votada en el Senado, en la Comisión de Hacienda, por unanimidad, y también fue votada en la Sala, por unanimidad. Y el proyecto consta de un artículo único que incorpora un numeral 10 nuevo en el artículo 2 de la ley 20.976, con todo, el trabajador podrá solicitar que se ponga término a la relación laboral por causa justificada aprobada por el empleador desde el momento en que se le notifique la resolución a que se refiere el numeral 4 de este artículo, caso en el cual éste deberá informar dicha situación al Ministerio de Educación, el que por su parte deberá determinar la fecha en que se pagarán los beneficios correspondientes de la bonificación por retiro voluntario. Durante el periodo que se pone término a la relación laboral y el pago efectivo de la bonificación, el trabajador no percibirá remuneración alguna. La palabra, diputado Beloli. Obviamente me parece bien, es un tema que nosotros también discutimos, solo me gustaría tener a la vista lo que nosotros aprobamos también en nuestro proyecto, que también tienen lo mismo, si no me equivoco, para ver si es que no son contradictorias, digamos, una versus la otra vía, para que no vayamos después de nuevo a tener que hacer otro cambio. La secretaria lo va a buscar mientras, para que hagamos la revisión específica, pero hasta donde entiendo son complementarios. Gracias. 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 En la parte pertinente aprobó nuestra comisión por este otro proyecto, el 11.780. En el numeral 4, se reemplaza el inciso undécimo del artículo 70 de la ley de estatuto docente por el siguiente. Podrán eximirse el proceso de evaluación docente establecido en los incisos anteriores los profesionales de la educación a quienes le falten 3 años o menos para cumplir la edad legal para jubilar. Con todo, estos profesionales quedarán sujetos a lo prescrito en los artículos 73, 73 bis y 74 de esta ley, o en la ley de incentivo al retiro que se encuentre vigente. No podrá eximirse el proceso de evaluación docente profesional de la educación que continúe en funciones una vez cumplida la edad legal para jubilar. Y el numeral 5 deroga la letra K del artículo 72 del estatuto docente, que lo que hacía era impedir precisamente que continuara el... O sea, lo ponía como causal de cese en el cargo el acogerse a la ley de incentivo al retiro. Ese era el sentido de... no tiene que ver un proyecto con el otro. No se toman. O sea, tienen relación. Tienen relación, pero no se toman. No hay contradicciones entre ambos. En esas condiciones, señoras y señores diputados, propongo que, habiendo dado lectura a la secretaria, al texto del proyecto, se someta a votación. ¿Habría acuerdo? ¿Va a venir alguien del Colegio de Profes? No, pero... ¿Si lo podemos votar? Presidenta, vuelva a su... Sí. Me dicen del Colegio de Profes que vendría alguien, igual a exponer de ellos. No sé si están en el Senado, entonces... Pero quizás para que nos expliquen por qué este proyecto es importante y lo votamos después de eso. ¿Está súper claro el proyecto? Presidenta. Sí. Diputado González. Yo creo que el texto está suficientemente claro. Fue aprobado por unanimidad y transversalmente en el Senado. No sé si requerirá una exposición de parte del Colegio de Profesores. Yo estimo que no es necesario. ¿Vos tenemos, Presidenta? Venían ahora. Yo lo estoy diciendo porque vienen en camino. No, yo no creo que vaya a cambiar la votación. Ya. Votémoslo entonces. General y particular. Señor Berlólio. A favor. Señor Bobadilla. A favor. Señor González. A favor. Señor Toa. Señor Chalper. Señor Vallejo. Ah, señor Pardo. ¿Por qué no lo vi? Señor Vinter. ¿Algún diputado no ha metido su voto? ¿Diputado Venido? Señor Venegas. A favor. Estoy enferma, señor Venegas. Presidenta. A favor también. Llegó el reemplazo de la diputada Iriart. Diputada Carvajal. A favor. A favor. ¿Diputado Rey? Al diputado Rey también. Al diputado Rey. Sí, el diputado Rey dijo que venía, entonces fue todo muy, muy veloz esta gestión. Le agregamos. Tenemos acuerdo para agregar el voto del diputado Rey cuando llegue. Muy bien. Serían 11 votos más 12 del diputado Rey por unanimidad. Votamos por el diputado Rey. Esperemos quien lo confirme secretario. Y diputado informante. ¿Quién viene? Le toca al diputado Chalper. ¿Quién viene? Muy bien. Muy bien. Ya. Entonces. Diputado Venegas. Presidenta, dado que ya aprobamos este proyecto de fácil despacho, quisiera plantear a usted y a través suyo a todos los miembros de esta comisión, que dadas las circunstancias excepcionalísimas que están dándose en el país hoy, los profesores en su quinta semana de paralización, las educadoras de párvulo y asistentes técnicos de la parvularia, movilizadas de advertencia y con el planteamiento de que van a ir a un paro más definitivo de seguir legislando en función de este proyecto que tenemos hoy día. Habiendo escuchado la semana distrital que recién termina y tenido reuniones con profesores en distintas comunas, a saber Purén, Lautaro, Coyipulli, y también con dirigentes de distintas organizaciones, Junji, Integra, BTF y otros, quiero proponerle, y dado que hoy día además ha habido unas declaraciones desafortunadas, a mi juicio, del subsecretario de Educación, en el sentido de decir que no se sientan a conversar con los profesores hasta que no depongan el paro, cuestión que solo planteo que es inconveniente como mecanismo para poder, ¿no es cierto?, generar condiciones y cumplir con el deber que tiene una autoridad como es tratar de encontrarle solución a un problema grave que afecta, ¿no es cierto?, especialmente a la educación pública. Mi proposición muy concreta es que no sigamos legislando sobre esta materia, como una señal al Ejecutivo y en particular al Ministerio, de que esta comisión, como lo ha hecho, respaldado, ¿no es cierto?, desde el primer minuto, que también le digamos, ¿sabe qué?, aquí hay un poder del Estado que no les parece, que cree, porque los profesores lo que más me preguntaban a mí en estas conversaciones era, pero bueno, ¿y ustedes qué hacen?, o sea, ¿cuál es su real capacidad? Y yo le he tratado de explicar esto de que tratamos de negociar, de sensibilizar al gobierno, pero a veces está por encima de nosotros esa posibilidad. Yo creo que no hay otra alternativa, que el gobierno entienda que en estas condiciones, que es una condición muy desfavorable para aquellos que creemos en el fortalecimiento de la educación pública, no se puede seguir legislando a la espalda de... Este proyecto ha conseguido una cosa que a mí me parece, y quiero reconocer que ha ido mutando mi percepción sobre el mismo, no tengo despacho en reconocerlo, pero ha tenido una virtud. Bueno, puso de acuerdo a todas las organizaciones que tienen que tener que ver con educación parvularia. Integra, Junji, BTF, ¿no es cierto?, la ANEF, el Colegio de Profesores. Oye, no... Entonces, creo que uno, como legislador, en el caso del Ejecutivo, como colegislador, debiera tener en consideración esos elementos, y esta es la razón por la que someto a consideración de usted el que nos planteemos esa... Porque no tiene ningún sentido hacer una ley para que... Porque algunos me dicen, diputado Venegas, hay que poner la atención en el centro a los alumnos versus poner en el centro a los funcionarios y funcionarias, fundamentalmente funcionarios. Y puede ser lógica ese planteamiento. Pero es difícil aprobar una ley cuyas ejecutoras en los hechos son las profesionales y las técnicas reprueban en un porcentaje altísimo. Yo creo que eso no es una cuestión. Y entonces, si nos damos un tiempito... Un tiempo, no un tiempito. Un tiempo para que podamos ver la posibilidad de considerar... Porque me preocupa. Y como digo, me preocupa el que en estas condiciones podamos seguir nosotros legislando como si no pasara nada. Eso es volverle la espalda a la realidad. Y yo no estoy dispuesto a hacer eso. Gracias, diputado Venegas. Diputado González. Presidenta, no puedo estar más de acuerdo con el diputado Venegas. Creo que las circunstancias que él explica son suficientemente claras en relación con que esta Comisión de Educación no puede permanecer silenciosa y absolutamente casi de observadora de una situación que afecta a la educación en la medida, en el volumen y en la importancia en que hoy día se ve afectada y especialmente la educación pública. Y por lo tanto, digamos, corresponde, creo, como Comisión de Educación, responsablemente, solicitar, más bien, yo diría, pedir perentoriamente al Ejecutivo que se encuentre algún camino para dialogar en relación con las dos situaciones a las que se refiere el diputado Venegas, tanto el paro general de profesores como el paro de advertencias que hicieron las distintas organizaciones de la educación parvularia. Yo quisiera agregar lo siguiente, que hay un precedente en relación con esta situación. Y ese precedente ocurrió cuando justamente había un paro de profesores y discutíamos la carrera docente. Había tanta efervescencia por un lado y eran tan importantes los temas que estaban en discusión que esta Comisión ofreció sus buenos oficios para establecer una mesa de trabajo junto con el Ministerio de Educación a fin de encontrar caminos de solución en relación con el conflicto que se estaba viviendo en ese momento y poder avanzar en la tramitación del proyecto. Eso ocurrió y los profesores se sentaron en esta mesa y trabajaron con nosotros y logramos avanzar en ese proyecto. Creo que, junto, por cierto, con el Ministerio de Educación y todos estuvimos de acuerdo en que pudiera establecerse esa mesa de trabajo en la cual la conversación entre las partes correspondientes, las parvulares por un lado, los profesores por el otro, y el Ministerio pudiesen ir encontrando caminos de solución. Creo que esa fórmula podría, tal vez, con la anuencia del diputado Venegas, agregarse a la moción que él ha presentado, a la proposición que él hizo, de que establezcamos esa mesa de trabajo con el Ministerio de Educación, que el Ministerio de Educación se allane a que ello pueda ocurrir, porque así ocurrió en aquella oportunidad, solicitárselo a la ministra y a las autoridades del Ministerio de Educación para que nos sentemos a la mesa y podamos encontrar un camino de solución tanto a los temas que se dicen en relación con el paro de profesores como la tramitación de este proyecto. Gracias, Presidenta. Sí. Diputado Belolio. Muchas gracias, Presidenta. Yo quiero decir al tiro, no estoy disponible para un bloqueo legislativo. No estoy disponible para que no sigamos avanzando en legislar sobre el beneficio para la educadora de párvulo, para los estudiantes, para los niños, que hoy día han esperado demasiados años en una discriminación que se les ha hecho de forma permanente, recibiendo menos de la mitad de los recursos que hoy día reciben quienes están en los jardines de Junja Integra. Y tampoco puedo aceptar que se diga que aquí no hemos hecho nada. Nosotros no solamente hemos hecho muchas cosas. Aprobamos una ley que además eran varios de los puntos que eran solicitados por el Colegio de Profesores, dentro de la misma conversación que ha tenido el Colegio de Profesores con el Ministerio de Educación. Nueve de los diez puntos están resueltos. Hay uno que todavía está ahí pendiente. Me parece que es injusto que se le exija únicamente a este gobierno que cumpla con ello o, de lo contrario, se mantienen en paro cuando tampoco esa fue una exigencia del gobierno pasado y tampoco lo fue en el anterior ni en el anterior, porque esto viene de hace mucho tiempo atrás. Exactamente. Viene desde la época de bastante tiempo atrás en donde se estableció donde se estableció que la mención tenía que estudiarse, tenía que haber una comisión que la viera. Me acuerdo del profesor Jaime Beas, que en el gobierno pasado fue muy claro al decir que no estaban las condiciones para hacer esa separación de menciones. Y por tanto esos fueron los argumentos que se ocuparon durante todo el gobierno pasado. Yo no escuché a ninguno de los señores parlamentarios reclamar al respecto de tal magnitud como para que hubiese una paralización de clases. Me parece perfectamente legítimo que ese sea un tema que quede en conversación, que sea un tema pendiente y que ojalá lo resolvamos. Como lo manifesté en esa misma ocasión, a mí me parece sensato y razonable que exista esa mención. Cosa distinta es que eso signifique una quinta y una sexta semana de paralizaciones. Y que al mismo tiempo, ocurriendo aquello con los docentes de nuestro país, por quien tengo el mayor respeto y a pesar de tener muchas diferencias políticas con el colegio de profesores acá, yo lo he manifestado muchas veces, tenemos una buena relación precisamente porque nos decimos la verdad, no estoy disponible para que entonces de allí se desprenda a hacer un bloqueo legislativo en donde no podamos seguir avanzando en una materia que es tan significativa para los chilenos, tan significativa además para los jardines BTF. Y yo entiendo perfectamente que aquí pueden haber personas en las cuales tengamos diferencia en la manera en la cual se entrega esta subvención. Entiendo además que lamentablemente hay algunos que han hecho posverdad y mentiras directas y que han ido repartiendo mentiras a lo largo del país diciendo cosas que son completas y totalmente falsas. Como por ejemplo, algunos estuvieron diciendo de que los niños con esto iban a ir con uniforme y mochila. Eso dijeron. Eso dijeron. Me lo han dicho a mí, me lo han repetido, he tenido que ir a distintas partes, me han dicho que con esto se van a acabar los BTF, que con esto se va a acabar Junji, con esto se va a acabar Integra. Puras mentiras. Puras mentiras. El proyecto tiene una connotación completamente distinta y es perfectamente legítimo que algunos digan que están en desacuerdo con que se pueda entregar una subvención. Está bien. Todavía no nos han contestado cómo pretenden entonces que haya una negociación político-partidista con 500 sostenedores para ver cuánta plata le pasan a cada uno de esos colegios. Yo me opongo tajantemente a que pretendan hacer aquello. Y voy a volver a decir lo mismo que dije hace un tiempo atrás porque parece que no se entiende. Todos los años se ve en la ley de presupuesto un presupuesto para Junji, un presupuesto para Integra, porque es un sostenedor. La primera vez que se hizo ese presupuesto se calculó una subvención por cada uno de los alumnos que iban a entrar. Eso es exactamente lo que hace este proyecto de ley. Se hizo una subvención por alumno, se juntó en un presupuesto y año a año se negocia políticamente entre el Ministerio de Educación de turno y quien está a cargo de Junji Integra, que obviamente es del mismo gobierno, para ver cuál es el presupuesto. Lo que se nos está pretendiendo acá es que no solo todos los municipios, sino que también las otras organizaciones sin fines de lucro tengan que hacer una negociación política o partidista con el gobierno de Tuna para ver cuánta plata le van a dar. ¿Eso es lo que le parece razonable a alguno? ¿A eso le llaman una subvención basal? No. Tiene que ser objetivo, tiene que ser sin discriminación arbitraria y por ello es que se hace una subvención acá. Otra cosa completamente distinta es que discutamos sobre si es que es por matrícula o si es por asistencia. Esa es otra discusión radicalmente distinta. Pero seguir obstruyendo cualquier tipo de legislación que pretende entregar el doble de recursos y a veces 2,5 veces los recursos a los estudiantes más vulnerables de nuestro país, simplemente yo no estoy disponible para eso. A mí me escogieron por mis convicciones, por las razones por las cuales yo he expuesto aquí durante mucho tiempo y especialmente en la educación inicial. Así que yo no voy a permitir que se bloquee la legislación que nosotros tenemos que tener en nuestro Congreso. Diputado Vinter. Gracias, Presidenta. Compartiendo los fundamentos planteados por los diputados Venegas y González, creo que hay que tener en cuenta que para dejar de tramitar un proyecto de ley que tiene además una urgencia simple, se requiere la unidad, la unanimidad de los diputados de la Comisión, si no me equivoco. Razón por la cual, y entendiendo que ya se ha expresado el diputado Belolio en contra, no sería esto ajustado al reglamento. Por eso, sí quiero aprovechar la oportunidad para hacerle un llamado al gobierno a que no pueden abandonar el diálogo con los profesores. Creo que podemos tener distintas versiones y distintas posiciones con respecto al petitorio de los profesores. Pero lo que no puede pasar es que nos dividamos entre pro-diálogo y anti-diálogo. Creo que es lo que está ocurriendo en este momento. No puede ser que haya materias más prioritarias que una paralización de tantos días para el ministerio o para la persona de la ministra. Entonces yo creo que esta comisión no puede mantenerse al margen de esa situación. Mantenerse al margen de esa situación significa una actitud, a mi juicio, de indolencia tanto con los profesores como con quienes sufren el paro de los profesores, que son, además de los mismos profesores parados, los estudiantes que no acuden a clase. Y nosotros no podemos mantener esa situación de indolencia. Entonces quiero reiterar el llamado al gobierno a volver a sentarse a la mesa con los profesores, abrir canales de diálogo, dejar la actitud polarizante y volver a la actitud que pensamos que había empezado a darse en la última semana, que era justamente de diálogo y de llegar a acuerdos. Porque incluso hay algunos puntos del petitorio que sí se han alcanzado. Dejar las declaraciones que apagan los incendios con benzina y continuar la senda de la discusión. Eso, Presidenta. ¿Deputada Vallejo? Presidenta, bueno, yo, obviamente no tenemos la unanimidad para acordar, suspender la votación del proyecto en cuestión, pero yo comparto el trasfondo de lo que plantea el diputado Venegas. Nuestro Congreso no es un Congreso hermético, o al menos mi pretensión es que no lo sea. No es un Congreso, un espacio cerrado donde discutimos entre nosotros y simplemente defendemos nuestras posiciones ideológicas con total y absoluta convicción. La gracia del Congreso es que sea a cargo de lo que está pasando afuera y de la opinión que tienen los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, además nos toca representarlo. Y más allá de que nosotros hemos expresado nuestra opinión en reiterada oportunidad respecto al proyecto de subvención, que no es solamente de forma, de cómo se entregan los recursos, sino que tiene un trasfondo de cómo creemos que es lo mejor que podemos entregar, ¿cierto?, a los niños más pequeños y niñas más pequeñas. Pero además de esa opinión, hay una cuestión que es real y concreta. En nuestras semanas distritales todos hemos tenido la oportunidad, al menos yo también lo hice, de reunirnos, no ya con las representantes nacionales de los jardines BTF, sino que también las que están en nuestros territorios y que hacen todos los días la labor de no solamente cuidar, sino que formar a los niños y niñas más pequeñas. Y la opinión de ellas es sumamente clara. A mí me tomo con las representantes de Puente Alto, La Florida, San José, Pirque y La Pintana, y todas rechazando este proyecto. Todas. Y si esto no es una cuestión, no es baladino, podemos nosotros decir con un nivel de prepotencia, decir esto se hace y se hace, porque yo creo que es bueno que se haga. Y no mirar lo que están diciendo las protagonistas del proceso educativo de los niños y niñas más pequeñas en nuestro país, como si su opinión no valiera, como si su opinión no tuviera que ser considerada. Entonces nosotros hemos tratado de hacer la valera en este espacio, efectivamente hemos presentado indicaciones para que se considere eso, pero no hay una respuesta favorable, porque se está tocando el corazón del proyecto de gobierno. Y esa es la razón, es la única razón. Entonces cuando nosotros nos acusan de sobre ideologizado y por otro lado el gobierno dice, no, es que este es el corazón, el fundamento ideológico de nuestro proyecto, y no importa nada la opinión de la oposición, no importa nada la opinión de las trabajadoras, un gremio altamente postergado y precarizado, estamos hablando principalmente de mujeres, que se hacen cargo de realizar la labor que supuestamente estamos por defender, que es de poner a los niños y niñas primero. Entonces a mí me preocupa esto, yo no tengo confianza en que suspendiendo la ministra va a sentarse a una mesa de trabajo, porque lo tratamos de hacer con el colegio de profesores y nos suspendió. Y le pidió al colegio de profesores que no viniera para tener un diálogo bilateral, que al final no ha resultado, porque tratamos de hacer una instancia tripartita. Y la ministra no vino, ustedes lo recordarán. Entonces yo no veo por qué la ministra va a venir ahora. Yo creo que ya en esta instancia recurrirá a otro, no sé, al presidente de la República. Lo digo sinceramente, porque la ministra también fue citada a dialogar en la institucionalidad, que no está paralizada, que está trabajando, y no se hizo presente en el Senado por ir a ver el Eclipse. Entonces yo no tengo confianza en que eso mejore. Ahora, yo espero que aquí hagamos carne, ¿cierto?, de lo que están planteando nuestro distrito, lo que están planteando las educadoras, y como no tenemos unanimidad, procedemos a la votación y veremos lo que pasa, pero cuando no hay apertura al diálogo, cuando hay ceguera ideológica, como se ha planteado en reiterada oportunidad acá, bueno, entonces yo creo que hay que hacer valer la democracia. Y la democracia se está planteando, esto no es solamente por la mención, esto tiene que ver con el proyecto en cuestión, de educación parvularia. Entonces, cuando, no, pero eso es el Colegio de Profesores, pero es que la educadora, ojo, no invisibilicemos lo que han hecho la educadora. La educadora de los jardines paralizaron un día. Fue una gran convocatoria. Y siguen movilizadas. Claro, ya nos pueden parar por mucho tiempo más, porque es complicada la situación. Fue un poco invisibilizado por todos los otros petitorios y demandas, pero ahí hay una cuestión fundamental, que por un lado tiene que ver con la mención, que es una injusticia tremenda, y yo creo que ahí ningún gobierno se puede excusar. Y por otro lado tiene que ver con esta creación de una nueva forma de financiar la educación parvularia. Y eso yo creo que hay que acogerlo. Al menos a mí me corresponde, como representante de un distrito donde todas las educadoras me están diciendo que este proyecto es malo para la educación inicial, a mí me corresponde rechazarlo. Y esto no es obstruccionismo, esto es hacer valer el ejercicio democrático que creo que todos estamos mandatados a hacer valer. Eso, Presidenta. ¿Todo Adilla? Presidenta, podremos quizás compartir lo planteado por el diputado Venega en algunos aspectos, pero yo creo que también hay que ajustarse a la realidad y aquí lo que ha existido por su intermedio, Presidenta, al diputado Venega y al diputado González, es que esta comisión no ha estado al margen de esta situación. Le decía, Presidenta, que esta comisión, y tengo entendido que he venido a todas las sesiones, no ha estado al margen de la situación que está ocurriendo. Aquí hemos escuchado a los distintos actores, incluyendo, por cierto, también al Ejecutivo. Por lo tanto, decir que esta comisión ha estado ausente, que no ha tenido ninguna participación, yo creo que no se ajusta a la verdad ni a la realidad. Eso es lo primero. Lo segundo, Presidenta, cuando el diputado Venega, también por su intermedio, dice que hay precedentes, que en el pasado esta comisión ha intervenido como mediadora, como una mesa de trabajo tripartita, eso sí es efectivo. Y yo creo que nunca hemos estado en una disposición distinta a prestar quizás nuestros buenos oficios. Pero utilizar estos argumentos para rehusar o para negarse a cumplir con el mandato que tenemos, que es legislar, creo que hay mucha diferencia. Y en ese sentido, creo, Presidenta, que perfectamente podemos hacer a lo mejor un llamado a que aquí se flexibilicen las posturas de ambas partes, porque aquí tenemos que también ser realistas. De 10 o 12 puntos que se ha planteado, el 80% prácticamente fue acogido. Ya hay dos o tres puntos en que hay diferencia. Pero hay diferencia producto de qué? Por la intransigencia que ha existido. Entonces, yo en ese sentido, diputado Venega, yo le pediría que también reconozcamos aquí el esfuerzo, la disposición que ha tenido el gobierno para buscar acuerdos. Pero también le pediría que a la otra parte le pidiéramos lo mismo, que haya disposición, porque aquí, como se ha dicho, los más perjudicados están siendo los alumnos, que ya van a perder la quinta semana de clase. Y ahí tenemos que hacer todos, todos, nuestros mejores esfuerzos para que esto termine. Pero no solo demandar de una parte disposición al diálogo. Aquí, ambos actores involucrados en este tema tienen que estar dispuestos al diálogo y, por cierto, tienen que flexibilizar su postura. Por otro lado, también yo quisiera hacer una reflexión respecto al recorrido que uno hace por el distrito, porque da la impresión de que solo son algunos de los presentes en esta mesa que hacen trabajo territorial. Todos hacemos trabajo territorial. ¿Y con qué nos encontramos? Por cierto, con que hay algunos involucrados en este proyecto para el cual fuimos convocados a votar hoy día, que están a favor y otros en contra. Y yo también tengo las dos versiones, que hay padres y apoderados que me dicen, diputado, ¿hasta cuándo seguimos postergando la entrega de mayores recursos a nuestros niños, que son los niños más vulnerables? Yo creo que también es sano y es saludable dar cuenta de las dos versiones. Y por cierto, que también nos vamos a encontrar con dirigentes que están a favor o en contra. Bueno, cada uno tendrá que expresar su voluntad a través del voto para lo que hemos sido elegidos. Y en ese sentido, yo los invito a que, por cierto, poder hacer a lo mejor un llamado, Presidenta, y esta es mi propuesta, un llamado en relación al conflicto del Magisterio, un llamado a flexibilizar las posturas que se sienten, por cierto, a la mesa, pero con la voluntad real de darle término a este conflicto que está perjudicando gravemente a nuestros niños. Y en segundo término, decirle, Presidenta, que yo no estoy disponible para postergar el trabajo que tenemos que desarrollar, porque creo que los niños más vulnerables de nuestro país necesitan con urgencia que mejoremos las condiciones en que están asistiendo a clases y, por cierto, mejoremos ya la entrega de recursos que en ningún caso sobran, sino que están faltando. Y en ese sentido, Presidenta, yo la invito y, por cierto, la convoco a que sigamos trabajando en este proyecto y que cada uno exprese su postura a través de las votaciones que tenemos que emitir en el proceso de votación de este proyecto. He dicho, Presidenta. Quedan tres palabras. Diputado Chalter. Sí, gracias, Presidenta. Mire, la verdad que, no sé cómo transmitirlo de manera que sea genuina. Yo me cuesta creer que un parlamentario, con alto respeto lo digo, nos llame a abandonar nuestro trabajo. Porque en el fondo eso es. O sea, cuando se nos dice aquí, mire, suspendamos nuestro trabajo legislativo, en castellano que se está diciendo, mire, dejemos de trabajar. Y yo, francamente, lo encuentro insólito. Mire, uno de los déficits que tiene nuestra institucionalidad es que los ciudadanos no puedan interponer acciones constitucionales contra los parlamentarios. Que es un déficit que deberíamos mejorar. En Alemania, por ejemplo, es posible que en el caso notable de Andónos de Beres, cuando un parlamentario o un grupo parlamentario se resisten a legislar una materia de interés de ciudadanos, los ciudadanos puedan demandar por parte del parlamento que legislen. Porque para eso estamos. Para eso estamos. Para legislar. Ese es nuestro trabajo principal. Después representar, después fiscalizar, pero el mandato constitucional para nosotros es legislar. Entonces, déjeme expresarle que me cuesta entenderlo. Va a serle muy franco. Que la invitación sea a dejar de legislar. Se nos dice que le dejemos de legislar por solidarizar con el paro de profesores. Pero, ¿y quién solidariza con el sinfín de personas que hoy día están privadas de poder ir a su aula de clases porque el grupo de profesores lleva ya cinco semanas en paro como medida de presión? ¿Quién solidariza con esos apoderados que por lo tanto se han visto alterados en su vida cotidiana? Porque efectivamente llevamos cuatro semanas de movilización. Entonces, siempre se nos invita a solarizar con una de las partes. Pero aquí, si queremos ser justos, nosotros nos toca representar a la multiplicidad de partes, pues. Si la gracia de ser representantes ciudadanos es que nuestra tarea es escuchar a las distintas organizaciones, a las distintas inquietudes, a los distintos intereses y tratar de buscar soluciones políticas integrales, pues. Si esa es la tarea que nos toca. Fíjense que después nos dicen que tenemos que dejar de trabajar porque hemos abandonado el diálogo con los profesores. Por favor, a ver, yo no sé qué concepto de diálogo tenemos, francamente se los digo, en ningún diálogo del mundo el obtener el 80% o el 70% de las peticiones que uno hace es no haber tenido instancias de diálogo. Yo no consigo, o sea, ¿cuál es un diálogo fructífero para ustedes? Cuando uno alcanza el 100% de las peticiones que uno hace, o sea, eso no se llama diálogo, eso se llama monólogo y imposición. Y por lo tanto, si aquí lo que se pretende es perseverar en la medida de presión del paro hasta lograr el 100% de lo que se aspira, entonces efectivamente tenemos un problema de educación cívica, Presidenta, porque nos faltó estudiar de democracia. Porque en democracia uno no aspira al 100% de las pretensiones, uno entra, perdón, uno entra en una discusión, ejerce sus movilizaciones, ejerce su derecho a petición, su derecho a reunión, en fin, pero si uno aspira a deponer las medidas de presión cuando obtiene el 100% de lo que solicita, entonces francamente aquí lo que se pretende no es que el gobierno dialogue, es que básicamente se le autoimponga los términos de una de las partes y yo por lo menos eso me cuesta entenderlo. Acá, lo cierto es lo siguiente, aquí la inmensa mayoría de las peticiones han sido acogidas y esa es la verdad, eso es un hecho de la causa. Uno podrá tener opiniones de que falta, entonces que nos digan que se ha abandonado por su intermedio el diputado Inder el diálogo con los profesores, francamente me cuesta entenderlo porque fíjense que el primer argumento era que no lo recibía la ministra, lo recibió la ministra, fíjense que el siguiente argumento era que no se ha llegado adelante una mesa, se lleva una mesa por meses, entonces yo ya verdad creo que ya la ciudadanía está empezando a darse cuenta que esta cuestión la estamos tirando más allá de lo necesario. Y respecto al proyecto que nos convoca, Presidenta, mire, cuando yo escucho a la diputada Vallejo que dice que nosotros por su intermedio, Presidenta, tenemos prepotencia porque no aprobamos lo que ella estima pertinente, bueno, ejercen su mayoría y respondan ante la ciudadanía de por qué no le quieren dar una subvención a la educación parvularia que es la mejor que se ha puesto arriba de la mesa en años. Y díganlo así, pues. Pero no nos vengan a decir a nosotros que es un hecho de la causa que estamos en una posición de minoría, que somos prepotentes porque no nos subyugamos al planteamiento de una de las partes, pues. Entonces, a ver, acá podremos tener disidencias de punto de vista distinto, habrán organizaciones que pensarán A, otras que pensarán B, yo que hago arduo trabajo distrital, efectivamente te encuentras con las dos posturas, como lo decía el diputado Vadilla, pero bueno, nuestra tarea como representantes populares con legitimidad democrática es votar en conciencia de acuerdo a sus planteamientos y cada uno tendrá que dar cuenta frente a su electorado y frente a la ciudadanía de las posiciones que uno tiene. Lo que sí tengo tranquilidad y con esto cierro, Presidenta, es que si podemos estar aquí los reunidos en las organizaciones de educación parvularia es porque este gobierno, a diferencia de los gobiernos anteriores, puso la educación parvularia arriba de la mesa y puso la prioridad. Perdón, si eso es un hecho de la causa, entonces, podrán ustedes tener sus legítimas disidencias con algunos de los puntos de vista, hemos avanzado en el tema del reconocimiento oficial y hemos avanzado en un sinfín de cosas. Diputado Chalper, voy a... No, 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 si estoy... Sí, pero le pido a las personas que nos acompañen que hay que mantener el silencio, el diputado está interveniendo. O sea, no, yo tengo organizaciones que piensan distinto a ellos, está bien, mire, esto es lo más democrático que pueda haber. Las organizaciones sociales se movilizan, manifiestan sus puntos de vista y nosotros que hemos sido electos democráticamente quería estimar manifestamos nuestros puntos de vista acá. Entonces, yo le aliento a que hagamos a lo que usted nos convocó, que es a votar este proyecto de ley que es para lo cual fuimos convocados y cada uno votará en conciencia con más o menos prepotencia de acuerdo a lo que uno estime pertinente. Gracias, Presidenta. Gracias, Diputado Chalper, quedan dos palabras. Diputado Parza. Si lo vamos a... Gracias, Presidenta. Voy a ser más breve, pero no puedo dejar de referirme a algunos temas. Yo creo que la Comisión puede ofrecer su buen oficio y lo hemos hecho varias veces, pero no puede imponer los términos de negociación ni mucho menos alterar el procedimiento. Si la Ministra no vino a aquella oportunidad en que alguien en la Comisión decidió que había que invitarla, era porque se había establecido un canal de diálogo a través del subsecretario con los cuales ese mismo día, esa misma hora estaba reunido el colegio de profesores. Entonces cualquier persona que entienda algo de negociaciones gremiales o de cualquier tipo sabe que no puede haber dos líneas de comunicación ni de negociación simultánea. ¿Qué sentido tenía traer a la Ministra acá si hace misma hora el colegio de profesores está reunido con el subsecretario? Entonces yo creo que si realmente queremos ayudar a la solución del conflicto, dejemos de instrumentalizar el conflicto políticamente. La Comisión ha estado además participando activamente. Hemos sido transversalmente coautores de un proyecto de ley que soluciona buena parte del petitorio de los profesores. Nadie puede negar que todos de buena fe incluso hemos gestionado el apoyo para muchos de aquellos aspectos que dudosamente tendrían, para los cuales tendríamos iniciativa como parlamentarios. Y lo hicimos y hemos demostrado al colegio y a los profesores nuestra disposición. Pero de ahí a imponer nosotros que venga la Ministra, que venga el subsecretario, y ser nosotros los artífices que uno puede ofrecer, pero no puede imponer. Por otra parte respecto a este proyecto, Presidenta, que yo entiendo que no es parte del petitorio, pero no me extrañaría que se agregue porque veo que a medida que se van solucionando parte del petitorio se van agregando ítems al petitorio. Pero este proyecto el Ejecutivo ha demostrado la mejor disposición en todo lo que refería, bueno, gustarnos las soluciones, pero todo lo que refería a las legítimas inquietudes que tenían algunas de las organizaciones representantes del sector. Por ejemplo, garantías de que no iba a haber escolarización, garantías de que se iban a implementar mecanismos para reconocimiento oficial, garantías respecto del régimen laboral y la homologación de las educadoras. Y cuando yo voy a mi distrito, también efectivamente me encuentro con la oposición de muchas de las educadoras y de las trabajadoras de este sector, pero también cuando uno le explica, cambia la posición. Entonces, si realmente creemos en la democracia, bueno, votémoslo. Y cada cual votará como aquí se dijo en conciencia y yo suscribo todo lo que han dicho mis colegas de mi sector en el sentido de que esta es una inédita oferta por parte del Ejecutivo respecto de recursos a un sector que siempre debió haber estado primero en la discusión, partimos al revés como muchas cosas en Chile y hoy día que tenemos la posibilidad de tratar de emparejar la cancha para la educación temprano, nos encontramos con una oposición que no voy a decir ideológica porque todos tenemos legítimas posiciones ideológicas, pero una oposición que aparentemente está dispuesta incluso a desechar un incremento tan sustantivo de recursos como el que está sobre la mesa. Por último, yo creo que el paro de profesores, si bien las demandas, muchas de las cuales hemos compartido y hemos colaborado a solucionar, son legítimas, el paro a esta altura ya a mi juicio sobrepasa lo que es la ponderación que tiene que hacer cualquier medida de fuerza respecto de su costo social, respecto del impacto en la familia, respecto de las raciones que no se están repartiendo, de las familias que están realmente consternadas con la situación práctica más allá de la pérdida en términos netos de educación y de recuperación de clases que ya empezó la cuenta regresiva. Así que yo suscribo lo que aquí se ha dicho hagamos un llamado pero no seamos tan soberbios de pretender que nosotros tenemos la facultad de citar aquí a la ministra y citar a quien estimemos de acuerdo a cada una de nuestras posiciones de política conveniencia para solucionar un conflicto que no nos corresponde, este conflicto es entre el ejecutivo y los profesores, nosotros podemos ofrecer nuestros mejores oficios pero no nos corresponde imponer las condiciones bajo las cuales el ejecutivo que es el responsable de este tema deba negociar y sentarse a negociar con los profesores. Gracias, Presidenta. Diputado, yo me voy a referir al tema y luego voy a ver cómo avanzamos porque efectivamente esto va, hay que darle una síntesis. Lo primero es decir que efectivamente nosotros de buenos oficios como decía el diputado Bartos, citamos a la ministra y para que tuviésemos, invitamos a la ministra para que tuviésemos una discusión sobre el paro de profesores, la ministra después no asistió y después de un mes se juntó con los profesores, se juntó con el colegio de profesores después de un mes. Yo no tengo ningún problema en reconocer que menos mal que se juntó con los profesores después de todo ese tiempo de paro, sin embargo hoy día no hemos enterado y por declaraciones del subsecretario Figueroa se ha dicho que no va a haber más diálogo con los profesores mientras estén en paro, por lo tanto la propuesta que hizo el diputado Venegas hace un rato precisamente tiene que ver con esa situación, con que nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados si el ejecutivo no está disponible para hablar con los profesores y yo creo que eso le tiene que preocupar a cada uno de los que está en esta mesa y por supuesto que le preocupa a todos los demás. Ese es un tema y el otro es precisamente lo que se ha venido arrastrando hace ya varias semanas en donde las organizaciones nos han dicho que no están de acuerdo con el proyecto que está en discusión y por lo tanto la propuesta del diputado Venegas intentaba hacerse cargo de ambas situaciones. Como dijo el diputado Vinter y corroboramos reglamentariamente si no hay acuerdo unánime no se puede retrasar la votación por lo tanto la votación la vamos a realizar igual posterior al lapsus que vamos a suspender la sesión. La vamos a realizar sin embargo yo quería expresar que estoy de acuerdo con lo que el diputado con lo que el diputado Venegas expuso porque acá estamos ante una situación insisto en la que no nos podemos quedar de brazos cruzados. Hay educadoras que nos están planteando un tema importante urgente que tiene que ver con un proyecto que está en discusión aquí hoy día en esta comisión y además tenemos a los profesores y profesoras en paro ya por más de cinco semanas y la respuesta del Ejecutivo no puede ser simplemente cerrarse a la negociación o a la posibilidad de seguir conversando y yo creo que ahí sí tendríamos acuerdo para insistirle al Ejecutivo que esa no puede ser su actitud y entiendo que esa insistir a las partes pero yo quiero dejar claro acá para que no nos leamos la suerte entre gitanos y gitana que el Colegio de Profesores sigue abierto al diálogo el Colegio de Profesores sigue abierto al diálogo y a la negociación por lo tanto a la parte a la que le estamos diciendo más que se abra a esta negociación es al Ejecutivo porque las declaraciones son del subsecretario Raúl Figueroa no del Colegio de Profesores entonces lo dejo claro porque sí hagámoslo a las partes como corresponde pero el punto es que quienes se están negando en este momento a seguir negociando es el Ministerio de Educación y por lo tanto lo que cabe creo yo también es que incluso el Presidente es necesario que intervenga en este debate así que hagamos llegar los oficios y quiero decir dos cosas más le voy a dar la palabra a Diputado Badilla el Presidente del Colegio de Profesores que está aquí Mario Aguilar que había venido a la discusión anterior que nosotros dimos curso rápidamente en la tabla fácil despacho y también la Presidenta del Colegio de Educación de Parvulo María Soledad me pidieron la posibilidad de intervenir lo hemos hecho antes y para eso se requiere mayoría entonces yo les pido que sí vamos a tomar el receso vamos a volver a votar pero les quiero pedir si le podemos dar unos minutos a ambos para que puedan referirse a los asuntos en cuestión el receso son 25 minutos y parte ahora pero podríamos darle la palabra a una hora y después a la vuelta otra y hacemos la votación si es que hay acuerdo si el diputado Bobadilla y usted respecto del acuerdo Presidenta creo que tenemos una diferencia como siempre cuando usted plantea que aquí el colegio de profesores está abierto al diálogo yo lo que planteé yo lo que planteé es otra cosa lo que nosotros debemos hacer no es a dialogar sino que a flexibilizar las posturas porque aquí lo que ha habido en algunos aspectos ha habido intransigencia y es por eso que no se ha avanzado en la solución entonces yo creo que el llamado que tenemos que hacer nosotros como comisión es a flexibilizar las posturas más que a dialogar porque el diálogo podemos estar disponible pero si no flexibilizamos las posturas vamos a seguir donde mismo y no vamos a avanzar en la búsqueda de una solución nada más Presidenta Diputado Venegas Presidenta yo quisiera me parece que yo fui incluso extraordinariamente respetuoso al plantear que yo le quería hacer una proposición al conjunto de la comisión para que la debatiéramos y eso lo hacía en la mejor intención de colaborar a resolver un conflicto que para mí es importante no estoy emitiendo juicio de valor era una estrategia era una proposición y por su intermedio Presidenta al Diputado señor Chalper nada más lejos de mi intención que no hacer mi trabajo o sea si ese es el nivel de comprensión de lo que yo propuse que lo vuelvo a insistir era estrictamente una proposición podrá hacer díganme que es mala la proposición díganme que es inviable la proposición pero no me digan que estoy tratando de no hacer mi pega para llegar al acuerdo y ver si le damos la palabra pero tiene que usar su micrófono le doy la palabra yo quiero señalar que aquí si vamos a hablar de diálogo o vamos a hablar de flexibilización tenemos que hablarlo en relación con el colegio de profesores pero también en relación con las educadoras de párbolo porque allí también hay que dialogar diálogo con los profesores y diálogo con las educadoras de párbolo yo propongo que diálogo flexibilización propongo un término que sea negociación de ambas partes porque la negociación incluye dialogar y estar disponible a la flexibilización como dice usted ¿le parece? negociar ya entonces al gobierno a la educadora de párbolo y al colegio de profesores que se abren a negociar que es el llamado a esta comisión y que esta comisión está plenamente disponible para hacer un espacio también de conversación ahora ¿podemos darle la palabra al presidente del colegio de profesores antes de irnos? ¿sí? ya sí dijeron que sí cinco minutos y salimos Mari y después también cinco minutos a la presidenta del colegio ya cinco minutos diputado ya presidente del colegio de profesores entonces tiene cinco minutos bueno seré breve muchas gracias presidenta y agradecer a todos los señores y señoras diputados pero no me ve eclipsado señor diputado agradecer este espacio nosotros primero quiero decir que solidarizamos absolutamente y sentimos nuestra la lucha que están dando las colegas educadoras de párvulo y todo el sistema de jardines infantiles sistema de educación preescolar porque compartimos sus aprehensiones y sus muchas dudas con todo este proyecto mañana nosotros tenemos una movilización conjunta todos los actores de educación que ellos tienen un paro por 24 horas entre otras cosas apoyando el paro nuestro pero que también incluyen sus demandas y nosotros nos hacemos plenamente solidarios de todo lo que están planteando segundo lugar quiero decir que estamos en la quinta la próxima o lunes vamos a estar en la quinta semana de paro nosotros nunca hemos querido que este paro se prolongue lo que sea prolongado siempre hemos tenido la total disposición de diálogo les consta a ustedes que desde el primer día de paro fue nuestra disposición recién a la segunda semana de paralización tuvimos reuniones con el subsecretario recién la cuarta semana tuvimos reuniones con la ministra y por lo tanto creo que nuestra disposición de diálogo se ha mantenido siempre inalterable y también de flexibilidad yo quiero decirlo en cada uno de los puntos en que nosotros hemos planteado nuestras demandas los 12 puntos 11 originales y solo uno que se agregó no durante el paro poco antes del paro se agregó el tema de la reforma curricular cuando este recién en ese momento se conoció no podría haber sido agregada antes y no hemos agregado ningún punto en el petitorio todos son puntos presentados en abril 2018 al ministerio de educación yo quiero señalar que luego de año y medio de diálogo infructífero en una mesa año y medio donde no hubo respuestas recién decidimos iniciar la paralización nadie puede decir que no tuvimos buena disposición si estuvimos un año y medio conversando en una mesa y se comprenderá que una vez que se inicia el movimiento lo que el movimiento espera y lo que esperan mis colegas es que haya soluciones a los puntos si se piensa seguir negociando con la vieja estrategia que nosotros creemos desgastada del tejo pasado nosotros no hemos recurrido a eso si hubiéramos sabido que esa era exactamente la lógica entonces hubiéramos presentado 24 puntos en el petitorio para obtener los 12 pero nosotros creímos de buena fe que era mejor presentar un petitorio acotado pero real de los temas más urgentes de los más acuciantes y que tuviéramos respuesta en cada uno de ellos y hay tres demasiado importantes en los que no hemos tenido respuesta hay tres demasiado importantes como es el tema de las educadoras diferenciales y de párvulos que son discriminadas y son discriminadas fundamentalmente por ser mujeres porque no me pueden justificar que yo siendo hombre y en educación física somos más o menos mitad y mitad hombres y mujeres tengo derecho al pago de la mención siendo profesor de educación física lo mismo un profesor de matemática de historia de cualquier especialidad tiene derecho al pago de la mención y teniendo los mismos cinco años de estudio los mismos estudios pedagógicos comunes a cualquier carrera de pedagogía y posteriormente los estudios de especialidad que en el caso nuestro nos dan derecho a la mención esos estudios de especialidad pero a las colegas educadoras diferenciales de párvulos no les dan derecho al pago de especialidad y justo coincide que en esas dos pedagogías el 94% son mujeres a diferencia de las otras donde habemos muchos más hombres tal vez el 2008 yo no lo sé no tengo certeza de eso tal vez en ese momento se pensó que bueno las mujeres pueden recibir un poco menos y en ese momento histórico del país tal vez era aceptable hoy 2019 no es aceptable que eso se siga se siga sosteniendo no es aceptable que hoy día se siga sosteniendo eso y hemos tenido tanta flexibilidad ya que hemos dicho estudiemos una gradualidad estudiemos iniciar esto el próximo año y no este busquemos fórmulas hemos llegado a presentarle al ministerio fórmulas que podrían tener un costo de 6 millones de dólares en el año 2020 6 millones de dólares en el año 2020 el país está tan mal económicamente que no dispone de 6 millones de dólares en el año 2020 ustedes ven las partidas de educación y los presupuestos de educación en su momento por su intermedio presidenta 6 millones de dólares es una cifra realmente imposible como para poder dar solución a este conflicto el tema de la reforma curricular es lo mismo decimos cuántas veces ustedes lo saben como especialistas en educación por su intermedio presidenta cuántas veces se han postergado entrada en vigencia de decretos por necesidades de distinto tipo y se postergan unos meses un semestre un año y no ha pasado nada el sistema no se desmorona ni la institucionalidad entra en crisis es perfectamente posible postergar la entrada en vigencia del decreto y que lo volvamos a revisar con participación con opiniones con expertos con el consejo decano cómo no va a ser importante que el consejo de decanos de educación está diciendo que es una mala reforma el consejo de decanos de educación los mayores especialistas del país en el tema curricular y educativo están diciendo que es una mala reforma y respecto a la deuda histórica no estamos diciendo que se pague hoy estamos diciendo que haya una mesa de trabajo pero con propósito establecido no esa cosa ambigua de simplemente lanzar la pelota lejos usando un término futbolístico para ganar tiempo sino que haya un propósito preciso que diga bueno para qué se forma esa mesa y cuáles serían sus objetivos tenemos la mejor disposición a pesar del portazo que hemos recibido cuando se nos dice que ya no se vuelve a dialogar mientras no haya de posición del paro yo quiero decir en qué en qué qué diálogo es el que dice o me aceptan mi propuesta o no vuelvo a conversar nunca más yo creo que eso no es conducente no es una buena forma de dialogar nosotros estamos absolutamente disponibles y de hecho agradecemos y valoramos las gestiones que todos los parlamentarios de esta mesa de esta comisión todos han hecho en su momento para que esto tenga salida nosotros valoramos mucho como el congreso ha jugado un rol activo en este conflicto y seguimos pidiendo que encontremos salida hoy día no quiero hacer ningún aprovechamiento ni mucho menos porque para nosotros es muy doloroso que hoy día en medio de una asamblea en Cañete falleció un profesor de un infarto un profesor de 50 años que había participado activamente en las movilizaciones mientras se desarrollaba la asamblea falleció de un infarto no tenía ningún antecedente previo yo quiero decir que el estrés que nosotros vivimos en estos días el estrés la angustia el cansancio el agotamiento no dormir viajar a las marchas caminar todo el día a veces estar detenidos es un estrés muy grande nosotros no hacemos paro por deporte nosotros no hacemos paro porque nos parece que necesitamos divertirnos o por derrocar a un gobierno o por generarle problemas políticos a un gobierno en particular nosotros estamos haciendo un paro porque nuestras necesidades no han sido escuchadas y ese colega que hoy día falleció debe haber tenido un alto estrés es probable no puede haber sido el único factor no vamos a decir que por el paro él falleció hoy día pero si no tenía ningún antecedente previo es evidente que la situación de angustia que estamos sufriendo hoy día porque nos angustia que esto no se resuelva es un factor también influyente y gatillante en homenaje a nuestro colega que falleció sin que tuviera la posibilidad de ver que nuestro conflicto se solucionaba nosotros estamos absolutamente disponibles a dialogar absolutamente disponibles a volver a sentarnos mañana si es necesario y absolutamente disponibles a flexibilizar posiciones pero queremos que se nos escuche que se nos trate con respeto que no se nos amenace que se nos ayer el general director de Carabinero en una sesión del Senado pidió disculpas a nuestras profesoras de Copiapó que fueron desnudadas desnudadas en la comisaría cuando fueron detenidas para ser revisadas bajo el pretexto escúchenme por favor voy a ser un poco crudo pero así les dijeron a ella ustedes pueden traer algo escondido en el ano por eso las tenemos que revisar eso les dijeron y el general director de Carabinero tuvo la gallardía tuvo la honorabilidad de pedir disculpas a mis colegas durante la sesión del Senado entonces si hay gestos de distintas partes ¿por qué no puede haber un gesto de que nos sentemos conversemos y busquemos solución a este conflicto? Gracias Mario retomamos en 20 minutos más ¡Gracias! Gracias Como acordamos, le vamos a dar la palabra a María Soledad Rayo Quintana, que es la presidenta del Colegio de Educadores de Párvulo. Son cinco minutos. María Soledad tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a los diputados y diputadas de la Comisión de Educación. Un saludo a la subsecretaria de Educación Párvularia. Estoy yo acá en este momento representando a todas las educadoras y técnicos y asistentes de la educación párvularia. Quiero destacar la historia de la educación párvularia en Chile. Tenemos más de 150 años de historia en donde fundamentalmente han existido hitos fundamentales que han trascendido no solo a nivel país, sino que también a nivel de la región, Latinoamérica, el Caribe, donde somos mirados como un referente para la educación párvularia y el desarrollo de la educación en esos países. Nosotros quisiéramos, como tenemos poquito tiempo, destacar algunos aspectos de los que nos parece que no se condicen con lo que Chile hoy quiere para sus niños y niñas en edad de educación párvularia. ello tiene que ver principalmente con la visión que nosotras como educadoras de párvulos tenemos respecto a la no escolarización y no estandarización de los contenidos de aprendizaje de los niños y niñas en la educación párvularia. Quisiéramos destacar que Junji Integra y los Jardines BTF tienen una trayectoria importante en el país que tiene que ver también con a quienes atendemos. Atendemos al más del 60% de los niños más vulnerables de nuestro país, de nuestra sociedad. Y eso ha hecho que su trayectoria, sus fines se vayan cumpliendo a lo largo de la historia. Y nosotros queremos también decir que el someter a los niños al ingreso en la educación ya sistemática, permanente, escolarizada, a partir de los dos años vamos a ser un país que excede todas las políticas públicas que existen en los países con mayor desarrollo educacional. Entre ellos, nosotros vamos a iniciar la escolarización de los niños a los dos años, cosa que en ningún país de la OECD se da y que lamentablemente este proyecto así lo plantea. Y no es que lo plantee directamente, sino que se dan instancias en donde esto se va a producir. Creemos necesario que si bien es cierto, por lo que escuchamos hoy día, se va a seguir legislando a este proyecto, habrá que incorporarle algunos aspectos que son necesarios destacar para que de verdad este país no retroceda en lo que es educación parvularia, sino que siga avanzando en todo lo que significa la atención, el cuidado, la protección a los niños y niñas más desprotegidos. Chile necesita hoy día de profesionales y asistentes y técnicos capacitados con una remuneración adecuada a las condiciones y al ejercicio de la profesión que realizan. El presidente del Colegio de Profesores señalaba el tema del reconocimiento de la bonificación por mención de las educadoras de párvulos y revisando la historia también de esto, creemos que es necesario reestudiar esa normativa para que una vez más las educadoras de párvulos sean consideradas y valorizadas en su real dimensión. Nosotros tenemos también acá una realidad que si bien es cierto necesita Chile aumentar cobertura de atención en el nivel, esta tiene que darse con las condiciones que el Estado debe proveer y articular para que sea de la mejor calidad. No es que uno dude de las condiciones o del trabajo que van a realizar las personas que hoy día a partir de esta normativa van a poder obtener una subvención por atención a niños entre los 2 y los 4 años. Pero la educación parvularia en Chile ha demostrado que es capaz de atender a los niños con calidad, con compromiso, con vocación. También se ha planteado acá que los jardines más precarizados son los jardines BTF, es verdad. Desde el año 96 que tenemos una condición de inequidad en este aspecto. Y eso ha hecho que obviamente no puedan cumplir hoy día con lo que la normativa exige, por ejemplo, el reconocimiento oficial. El reconocimiento oficial tiene requisitos. Y hoy día los jardines BTF son 1,44% los que tienen reconocimiento oficial, es decir, 16 jardines a nivel nacional. Y llegar a lograr que estos puedan tener la subvención porque tienen el reconocimiento oficial es una tarea muy, muy a largo plazo si es que no se le inyectan los recursos necesarios para que esto se logre. Ese es un gran problema y tenemos que darle solución como sociedad, como país. También hay un tema que está estructurado en esta propuesta de ley que dice relación con la asistencia. Se pagaría a los jardines BTF y a quienes accedan a la subvención a partir de la asistencia, cosa que no ocurre con los jardines Junji e Integra. Y eso significa de una manera, insegurizar el sistema. Ellos y los niños en general, entre los 2 y los 6, entre los 3 y los 6 años son los niños que más se enferman. Hoy día tenemos el PIC de enfermedades respiratorias en el país y obviamente esos niños no pueden asistir al jardín infantil. Es decir, esos jardines no van a recibir subvención porque los niños están enfermos y no es a causa del jardín infantil, no es a causa de otras condiciones, sino que de una condición del ambiente, del clima, etc. Entonces son medidas que tenemos que considerar para que podamos, si se va a legislar, considerar. Y es a eso a lo que apelamos. Apelamos a que los jardines BTF tengan la misma forma de mirarse y aportar desde el Estado para que puedan realizar su gestión como corresponde. En igualdad de condiciones, la igualdad y la equidad son principios que todos los gobiernos tienen. En la historia de nuestro país todos los gobiernos han dicho que ese es un principio básico, lograr la equidad y la igualdad. Y entonces hoy día estamos perdiendo el camino porque seguimos marcando estos jardines infantiles en una suerte de discriminación económica que no les va a ser factible de alcanzar de verdad. A mí me preocupa y nos preocupa en los diálogos que hemos tenido en las reuniones, qué va a pasar cuando no haya subvención necesaria que cubra los gastos propios de la ejecución del trabajo de los establecimientos. Entonces yo les pido, y tal como lo decimos en esta presentación, que lo posible se las vamos a entregar. Hoy día se legisla, para hoy. Hoy se legisla, pero las implicancias de los efectos de la legislación van a ser en un año, dos años o unos cuantos años más. Y ese impacto negativo que vamos a tener, porque probablemente también las familias van a elegir quizás por un tema cultural, por un tema de dónde yo ingreso a mi hijo posteriormente en el colegio, dónde van a optar. A ese colegio que les dice yo les ofrezco que ingresen a los dos años y continúan hasta octavo o cuarto medio. Y eso también es una forma de ir matando la educación pública, la educación parvularia pública. Y nosotros creemos que el rol del Estado está en proteger, cuidar, tal como los derechos de los niños dicen, a los niños y especialmente a los niños más vulnerables del país. Queremos incitarles e invitarles también a repensar este proyecto. Es verdad que necesitamos cobertura. Este es un país que tiene una deuda con muchos niños y niñas. Pero tenemos que velar porque esa deuda se vaya pagando en las condiciones y en las formas que más eficaces son y que de partida alcancen el desarrollo pleno de los niños. No tenemos conciencia y podemos dar fe por experiencia propia que muchas veces algunas de las prácticas pedagógicas o las formas de trabajar de los jardines, por ejemplo, particulares, a veces deja mucho que desear. No se cumplen las normativas laborales, remuneracionales, jornadas de trabajo, cantidad de niños. En cambio, el sistema público sí tiene asesoría, capacitación, tiene controles, tiene formas de llevar a cabo desde lo público hacia los niños y las niñas. Tiene equipos especializados, equipos profesionales y técnicos que dan cuenta de un quehacer pedagógico y de prácticas pedagógicas que son importantes. Hoy día vamos a tener que demostrar a las educadoras de párvula a través de la carrera docente qué tan capaces somos y cómo podemos transformar cada día más la educación en algo positivo que lleve y alcance el desarrollo pleno de los niños en igualdad de condiciones. Y la igualdad de condiciones va a partir desde el minuto en que le podamos entregar a todos los establecimientos de educación inicial o parvularia las mismas condiciones, los mismos recursos. No sé si estoy en los minutos, Presidenta, pero ¿estoy en los minutos? Bueno, agradecerles, pero decirles que es importante pensar en los niños y las niñas, y especialmente en los más desprotegidos, en los menos, los más vulnerables. ¿Qué va a pasar cuando los niños entren a un sistema de horarios, cinco horas? ¿Qué va a pasar con esos niños en las horas posteriores? ¿Quién se va a hacer cargo de ellos? Van a empezar las guarderías, van a aparecer la after school, y que además va a ser un costo adicional a las familias. Por lo tanto, estamos también provocando un impacto en la economía familiar. Así que estas son cosas que hay que pensar. Los gobiernos pasan, pero los niños van necesitando del Estado para ser protegidos, cuidados y educados. Muchas gracias. Gracias, María Soledad. Vamos a pasar a la votación, entonces. Secretaria. Sí, diputado Rey. Es que me la había pedido. Si acaso. Gracias, Presidenta. Bueno, disculpa por no haber hablado antes, pero venía recién incorporándome, entonces me costó entrar en el tema. Pero quisiera, primero que todo, hablar del proyecto que nos convoca. Primero quisiera destacar la apertura y la disposición que ha tenido la subsecretaria en poder abordar todos los temas. Yo creo que ha sido muestra clara de poder ir incorporando en todo este tiempo de debate varias temáticas que habían dudas y que habían algunas, obviamente, dudas razonables y que se han ido superando y que se han ido mejorando a través del tiempo. Y solamente respecto a esto, quiero señalar que yo creo que nosotros, y en lo particular yo, como profesor, no me puedo negar un aumento de subvención para los jóvenes, para los niños, para los más pequeños, porque obviamente eso va a implicar una mejora en las condiciones en las que están. Y eso es básico. Obviamente que si a mí me preguntan si me agrada la subvención por asistencia, no. No me agrada. No es lo que me gustaría. Y cuando fui en algún momento alcalde, también peleé porque esto no fuera. Pero son las condiciones que hoy día tenemos, es lo que hay. Y por supuesto que yo no podría rechazar este aumento porque, en definitiva, creo que va a ir mejora de las condiciones que hoy día nuestros niños tienen. Y por supuesto que hay varias temáticas más que espero que, se lo ha comentado la subsecretaria, que podamos ir abordando en el camino porque sí hay cosas que hay que mejorar. Y obviamente que espero que el gobierno tenga toda la disposición por escuchar varios de los temas que hemos planteado. Y segundo, presidente, respecto del paro, yo quiero hacer el llamado al gobierno, el llamado a los profesores a que se pongan de acuerdo, a que conversen, a que dialoguen, que puedan negociar, como decían, justamente para terminar con esto que perjudica principalmente a los niños más vulnerables en nuestro país porque son los que están en paro, los particulares no están en paro y los particulares subvencionados, que hoy día son corporaciones y fundaciones, tampoco lo están. Así que son nuestros niños de educación pública los que están sufriendo hoy día la pérdida de clases y obviamente que este mes difícilmente se va a poder recuperar porque todos sabemos que cuando se hace la recuperación en los días sábados o a finales de diciembre los niños no asisten en el mismo porcentaje. Y eso obviamente implica que este mes sin clases es un mes perdido y va a ser un mes perdido para muchos niños y niñas de nuestro país. Pero sin embargo quisiera enfocarme en un puro punto que está en el territorio de los docentes y que tiene que ver con esta mejora en las condiciones para las educadoras de párvulos y los diferenciales. Yo creo que tienen toda la razón en lo que están pidiendo y a lo mejor mi opinión puede distar mucho de lo que se está señalando por parte de mi sector, pero yo creo que es clave y es fundamental mejorar las condiciones de los educadores en Chile si queremos mejorar la educación en nuestro país. Creo que así como se les pagan ciertas asignaciones a los docentes en general, yo creo que las educadoras también y las educadoras diferenciales merecen los mismos beneficios. Y en ese sentido a mí me gustaría que pudiéramos generar una mesa de los acuerdos, una mesa transversal en donde pudiéramos y a lo mejor la solicitamos nosotros como parlamentarios nuevamente porque ya Renovación Nacional lo hizo en algún momento, para sentarnos en la mesa y poder ver y poder tratar de avanzar en todas estas temáticas que realmente nos ayuden a mejorar la calidad de educación. Si seguimos discriminando a los distintos profesionales de educación, lo que vamos a tener es que menos gente vaya a la atractiva la carrera docente y esto incorporo a todos aquellos que hoy día están en el aula y hacen clase. Por lo tanto, me gustaría, Presidenta, que pudiéramos dentro de todo hacer este llamado a todas las partes para que Esparo se ponga a la brevedad, porque de verdad que aquí los que están sufriendo y los más perjudicados van a ser los niños de los sectores vulnerables, a quienes nosotros también y todos decimos defender. Eso, Presidenta. Diputado Reyes, tomamos ese acuerdo, entonces con la Secretaría incorporamos lo que usted ha dicho, que refuerza el acuerdo que habíamos tomado. Diputado Babadí. Presidenta, sé que a lo mejor reglamentariamente esto no correspondería, pero creo que estamos incitados a votar, pero creo que a la luz de lo que ha expuesto María Soledad, creo que ella ha tocado algunos temas que, por cierto, que los hemos discutido, y los hemos discutido largamente en la comisión antes de entrar al proceso de votación, pero creo que a la luz de la exposición de María Soledad, me queda claro de que falta quizás información u o desconocimiento respecto de los contenidos reales del proyecto. Y yo creo que no es saludable que invitemos a exponer a una persona que representa, por cierto, a un sector involucrado directamente en este proyecto y no haya una respuesta o una reflexión, por parte en este caso del Ejecutivo en torno a lo que ella ha planteado. Entonces, yo le quisiera solicitar, Presidenta, si lo tienen a bien los colegas, pedirle a la subsecretaria que se refiera a dos puntos específicos que ella mencionó, y creo que es bueno que los reitere el Ejecutivo en el sentido de cómo se calculó, o sea, cómo se va a pagar en definitiva la subvención por asistencia, porque de acuerdo a los antecedentes que nosotros manejamos, y creo no estar equivocado, que se habría tomado un promedio aprox en base a un 75%, lo que aseguraría que en definitiva aquellos niños que, y comparto con ella, que estén enfermos definitivamente no van a asistir a clase y se va a perjudicar la subvención que va a recibir ese establecimiento. Entonces, me gustaría, Presidenta, si lo tienen a bien, que la subsecretaria reiterara cómo se llegó a determinar la forma en que se va a pagar esta subvención. Y lo otro, Presidenta, que creo que también es importante, y que también lo mencionó María Soledad, es respecto del reconocimiento. Yo, por cierto, que comparto las aprensiones que puedan existir respecto a este tema, pero también en más de alguna oportunidad el Ejecutivo se refirió a este tema. Entonces, yo por su intermedio, si lo tiene a bien, Presidenta, yo le solicitaría a la subsecretaria que profundizara especialmente en estos dos temas, el tema del pago a la subvención y, por cierto, el reconocimiento que implica, entre otras cosas, provocar mejoras sustantivas en los establecimientos que hoy día son los que están en desventaja comparado a otros, que son los VTF. Y en ese sentido, Presidenta, yo invitaría, si usted lo tiene a bien, a la subsecretaria que se refiriera a estos dos temas en particular para que María Soledad por lo menos sienta de que en esta comisión fue escuchada. Nada más, Presidenta. Diputado Pardo, lo tengo a bien. Gracias, Presidenta. Yo voy a pedir exactamente lo mismo que el Diputado Obadilla, agregando un tercer punto. ¿El Diputado Obadilla le pagó? O el Diputado Obadilla. Yo voy a pedir lo mismo que está solicitando el Diputado Obadilla, porque creo que la exposición que hemos escuchado, que por cierto es muy atendible y está en un tono, además, de muy buena disposición, yo creo que si la subsecretaria refuerza sus puntos, yo solo agregaría el tema del riesgo de escolarización, que también lo mencionó Francisca, no, María Soledad. Pero quiero aprovechar también, Presidenta, que me dio la palabra, porque yo quiero decirles cariñosamente, ya los bajaron, para las personas que estaban con los letreros, la educación parvabularia no se vende, se defiende, quiero decirles respetuoso y cariñosamente ese letrero, que yo, en forma honesta, estoy defendiendo un proyecto de ley que creo que es beneficioso para la educación parvularia, no estoy vendiendo nada. Entonces, yo no les voy a pedir que retiren los letreros, que serían los reglamentarios, pero les quiero hacer presente, frente a ese letrero, que tenemos que respetarnos y tenemos que entender que cada uno de nosotros tiene visiones distintas y no estamos haciendo un negocio, no estamos haciendo nada turbio, estamos defendiendo lo que creemos que es mejor para los niños. Eso, Presidenta, muchas gracias. Bueno, tengo a bien lo que han solicitado los diputados, pero hay que dejar claro que la subsecretaria cuando quiera hablar lo puede hacer, además, ella puede pedir la palabra cuando quiera. Subsecretaria. Pero tanto mejor si a uno se la piden de esa forma, ¿no? Entonces, yo igual lo iba a hacer, pero agradezco al diputado Bobadilla y al diputado Pardo que lo hayan explicitado ellos, porque junto con agradecer a la soledad con quien ya nos conocemos, también agradecerle efectivamente la disposición con la que ella plantea las legítimas dudas, diferencias que yo he insistido mucho, entiendo que tenemos en este proyecto. Yo quisiera partir con una reflexión que a mí me parece que es parte de la vida democrática y republicana que tenemos como país, que es evitar en algún momento las descalificaciones, porque efectivamente creer o tener visiones distintas no nos hace a algunos ni estar vendiendo, ni estar necesariamente precarizando, a pesar de que el otro así lo crea, yo creo que aquí es relevante respetar las intenciones, las convicciones que hay detrás, porque evidentemente, desde el Ejecutivo, cuando hemos planteado este proyecto, genuinamente creemos que estamos haciendo o creando o proponiendo un proyecto que es un aporte, independiente que podamos tener las diferencias y en eso creo que hemos sido nosotros tremendamente respetuosos, hemos tenido, yo insisto, una discusión acá en la comisión que ha sido valorable, que hemos escuchado punto a punto, nos hemos juntado con los gremios y efectivamente seguimos con diferencias, yo estoy muy disponible a explicar ahora nuevamente algunos puntos, yo solamente pido que en los puntos que tengamos diferencias más que contravenir si es una posición la buena o la otra, porque esto no es negro o blanco, aquí no hay evidencias que muestran que uno es lo perverso y lo otro es lo bueno, aquí probablemente vamos a tener que avanzar, y eso es legislar y colegislar en conjunto, avanzar para acercar las legítimas diferencias y para acercar posiciones, pero tratar de poner este proyecto en negro o blanco creo que nos ayuda, creo que perjudica principalmente a los principales beneficiarios de este proyecto que evidentemente son los niños y por eso que me hace, me gusta en el fondo escuchar el tono de la soledad que plantea las legítimas diferencias y que creo que permite y abre el espacio al diálogo. A ver, voy a ir por distintos puntos, pero lo primero que quisiera es hablar con más propiedad hoy día porque hemos avanzado en este proceso, no solamente en las comisiones uno, o sea, de hecho uno trabaja todo el tiempo y en la comisión uno ya viene con nuevas propuestas o avances respecto de lo que se está legislando. El tema del reconocimiento oficial, yo quiero insistir, este ha sido un tema para este gobierno desde el día uno prioridad. Efectivamente hoy día los números no nos acompañan, solamente decir, yo entiendo que hoy día todos dicen que son 16, son un poco más de 16, pero yo siempre digo, como el número tampoco es demasiado bueno, ¿para qué voy a decir? Cuando yo diga estamos en 500, ahí me voy a traer a decir, pero hoy día el avance no es muy significativo. ¿Y por qué no es muy significativo? Simple, porque esto no fue prioridad y quiero decir que el reconocimiento oficial es un proceso lento, por lo tanto, lo que hemos empezado a hacer el año 2018 y 2019, probablemente ya el 2020 vamos a tener un efecto mayor en números y vamos a tener más jardines reconocidos. Pero como bien dicen acá, es un proceso muy lento, que tiene particularidades que ustedes no se imaginan, como por ejemplo, que hoy día el manual de transferencia, cosa que ya está cambiada, no permite que un jardín vía transferencia de fondo pueda contratar un arquitecto, el cual lo necesita, para el proyecto de infraestructura. Son un montón de detalles que tienen mucho más, tienen demasiadas aristas que no necesariamente son recursos. La gran mayoría son recursos, pero quiero que sepan que el último tiempo, o sea, el último tiempo, el último año al menos, en cada una de nuestras visitas a regiones nos juntamos con los alcaldes y con la persona encargada de educación. Porque uno sabe que el alcalde a veces está demasiado arriba y no está entendiendo el problema. Y muchas veces nos encontramos con que el problema mayor no es de recursos. No, incluso el problema es que todavía no saben del reconocimiento oficial. Por supuesto que nosotros ahí le dejamos no solamente todo lo que tenemos, toda la información, todo lo que está en las páginas web, en la seremia, etcétera, pero sin embargo nos encontramos con algunos que aún no saben, que no conocen ni siquiera las modificaciones que se le han hecho al decreto, que flexibilizaron el reconocimiento oficial y que se hizo en los primeros meses del 2018. Pero lo que es peor es que el no avance tiene que ver con que no están los proyectos. Hoy día, si nosotros tuviéramos todos los recursos para avanzar en el reconocimiento oficial ahora, los sub-ejecutaríamos. Porque la mayoría de las comunas, y esto también le pega entre comillas a Integra y a Junji, lo que pasa es que Integra y Junji se manejan de otra manera, lo hemos discutido latamente acá, pero tampoco en Integra y en Junji tienen los proyectos de todos los jardines para el reconocimiento oficial hoy. Esa es una realidad. Entonces, yo en eso quiero decirles que el reconocimiento oficial, yo no me voy a victimizar ni mucho menos, pero que nos traten de responsabilizar de un proceso que no hemos hecho más que avanzar, más que simplificar, pero sin perder calidad. Me encontré hace muy poco con una senadora que me decía, diputada, perdón, que me decía, yo no entiendo por qué ponen todas esas exigencias. Y yo le decía, pero a ver, si eso es calidad también, esas exigencias ahí son requisitos para la calidad, no se pueden borrar. Para nosotros hubiera sido fácil porque el año pasado flexibilizamos el 548. Y si nosotros sabemos que hay aspectos del reconocimiento oficial que son complejos porque son caros, hubiéramos tenido la posibilidad de flexibilizarlo, pero responsablemente no se puede hacer. Responsablemente lo que tenemos que aspirar es a un jardín infantil que garantice ciertos estándares de calidad. Y por eso que lo responsable es flexibilizar donde se puede flexibilizar, pero avanzar. Y elegimos, más que elegimos, creemos que lo correcto es ir por el camino, entre comillas, largo, que es el camino de avanzar generando la posibilidad de los recursos. Hemos tenido muchas conversaciones con DIPRESA en el último tiempo y estamos disponibles a focalizar más que disponibles, estamos dispuestos, entonces va a ser que se focalizarán recursos para los vías de transferencia de fondos, particularmente, en las siguientes líneas, en las siguientes leyes de presupuesto de los próximos años en las que correspondan a este gobierno. además estamos disponibles de un tema que hemos conversado mucho con algunos de ustedes, diputados, etcétera, de buscar una manera de, más que favorecer, porque sonaría como a favorecer indiscriminadamente a los BTF, y me voy a detener un poco, respecto al reconocimiento oficial, es que los BTF siempre han estado desventajados, han estado en desventaja, entonces creemos que el que los BTF les podamos dar una opción que la hemos estado estudiando para que puedan en algún momento tener facilidades para el reconocimiento oficial, creemos que más que darles una ventaja así, simplemente discriminando con respecto a otros, es tal vez algo que les corresponde en justicia, y es por eso que aquí quisiéramos usar muy bien las palabras para que no se entienda tampoco que esto es favorecer a unos y a otros no, creemos que los BTF que han estado históricamente discriminados desventajados, ahora lo que corresponde es efectivamente prestar una ayuda específica, cosa que hemos estado tremendamente disponibles a avanzar en eso. Y lo último es que con respecto al reconocimiento oficial, además de crear una unidad en la subsecretaría, de tener hoy día especialistas en reconocimiento oficial en todas las regiones menos en cuatro, que el próximo año ya estarán también en esas cuatro regiones, y todo esto ustedes me preguntarán ¿por qué no en todas? Bueno, porque los presupuestos ustedes saben son acotados y este fue uno de los puntos que nos costó mucho discutir el año pasado en la ley de presupuestos, sin embargo ahora ya vamos para todas las regiones, porque lo que necesitamos aquí es un tema de gestión, aquí está conmigo la persona que está a cargo del reconocimiento oficial de la subsecretaría de llevar el reconocimiento oficial de Junji, Integra y los BTF y los CAT, por ejemplo, de Integra. Y no es el momento ahora, pero en algún momento me gustaría que ella pudiera exponer cuáles son las tremendas dificultades con que nos encontramos hoy día en el reconocimiento oficial y la mayoría de esas tiene que ver con un tema de gestión de las comunidades, un tema de gestión de los sostenedores y esto no solamente a los privados, los privados también los tienen, las fundaciones, lo tienen principalmente las comunas y aquí comunas es curioso, así uno se encuentra, por ejemplo, voy a nombrar una comuna que la voy a nombrar porque es ejemplar, no he estado nunca con el alcalde, nunca he ido, así que lo sabrán, pero por ejemplo, en Maule, todos los jardines están, los BTF, menos uno creo, están con reconocimiento oficial, no he estado con el alcalde ni he ido, lo podrán ver por chaparense, así que no es que exista, sin embargo, es notable porque es una comuna que lo logró probablemente con mucha gestión, hay uno, Licantén, sin embargo, hay otras regiones grandes o chicas donde el alcalde cuando nosotros le hablamos el reconocimiento oficial de verdad que es primera vez que está oyendo hablar del tema y están disponibles a buscar recursos nosotros en cada visita a regiones y esto sí que lo pueden ver, nos juntamos con el intendente, con los gobernadores, con, bueno, alcaldes por supuesto, porque entendemos que este es un tema regional, es un tema país y un tema regional y un tema en el cual nosotros le decimos al intendente y aquí créanos que lo que hacemos es poner en él esta prioridad porque así tengamos todos los recursos hoy si no tenemos la gestión de los gobiernos regionales no vamos a lograr el reconocimiento oficial, esto no es sólo un problema de recursos, también lo es, es un problema de gestión de los gobiernos principalmente en este minuto de los gobiernos regionales y eso es un tema que que más les puedo decir solamente decirles que la cantidad de horas que estamos dedicando a socializar esto los diputados saben porque me lo han pedido de todos no solamente diputados del oficialismo también me lo han pedido diputados que no están aquí en la comisión diputados de oposición y también de esta comisión cada vez que nos piden una reunión con un alcalde para hablar de reconocimiento oficial los recibimos a todos hace poco recibí a los jardines infantiles CAD de Integra con un diputado que no es un diputado de derecha por si acaso a todos porque estamos convencidos que con este relato tenemos que llegar uno a uno y les explicamos en qué consiste el reconocimiento oficial y créanme que muchas veces también nos encontramos incluso con DAEM o encargados de corporaciones que nos dicen que en realidad cuando miran todos los requisitos el reconocimiento oficial ellos lo ven como menos difícil de lograr de lo que se escucha cuando ni siquiera se abre la puerta de esto algo que ya hemos dicho muchas veces es que este problema se va a enfrentar con claridad y con decisión y se va a lograr una vez que decidan mirar todos sus jardines infantiles y que de hecho la gran tarea que yo le dejo a los alcaldes a los DAEM es que lo primero que hagan sea ir a recorrer todos sus jardines infantiles BTF los miren los evalúen los diagnostiquen y una vez que los diagnostiquen van a saber de qué estamos hablando hoy día esto suena a un elefante demasiado grande y están todos como mirándolo de lejos porque no se han involucrado en el tema entonces aquí esto no es solamente quiero decir sin esta ley que exige el reconocimiento oficial estaríamos en este mismo problema igual tal vez no hubiéramos tenido tantas posibilidades de conversarlo y a mí en eso me ayuda porque esto es una una instancia para poder para volver a relevar el tema bien entonces eso con respecto al reconocimiento oficial con respecto a las quiero tocar otro tema el tema de la escolarización tenemos legítimas diferencias con el tema de la escolarización sí sin embargo yo aquí también creo haberlo dicho la semana anterior aquí ha habido muchas discusiones y se compara lo que ocurrió con el prekinder y kinder en esto yo me he juntado no solamente con expertos me he juntado con ex ministros de de esta posición política y también de 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 la oposición donde hemos visto el tema de la escolarización y hemos visto la diferencia que existe cuando se creó la ley la subvención para los prekinder y kinder con lo con lo de ahora la institucionalidad es muy distinta y aquí quiero hacer un llamado porque esta institucionalidad es creada a partir de la ley de aseguramiento de la calidad y eso es a partir del 2006 quienes estábamos en educación el año 2006 algunos desde mucho antes yo llevaba muchos años haciendo clases el año 2006 fue un antes y un después porque ese pingüinazo del año 2006 que fue todos los estudiantes marchando por la calidad de la educación generó ustedes saben una un consejo no me acuerdo cuál era el nombre pero era un consejo por la educación un consejo experto de transversal de transversales ideas y opiniones que acordaron y llegaron a un manifiesto que yo me imagino todos ustedes habrán leído porque es hoy día nadie entendería lo que está pasando en Chile si no lee eso donde desde ahí se generó la idea más que se generó se creó o se dijo que se debiera crear un sistema de aseguramiento de la calidad de ahí surgió la agencia la superintendencia muchas de las de las discusiones que hoy tenemos las leyes el sistema de admisión escolar por ejemplo ya venía desde ahí la ley de inclusión venía desde ahí entonces quienes hemos estado honestos y comprendemos la historia sabemos que el sistema de aseguramiento de la calidad se creó entre otras cosas para garantizar que lo que ocurriera en cada nivel debía ser educación de calidad entonces nosotros como estado hemos creado el sistema de aseguramiento de la calidad hoy día lo que está correspondiendo es instalar este sistema de aseguramiento de la calidad en educación parvularia eso quiere decir que la superintendencia que ya está entrando ya no tan tímidamente quiero decir el primer año fue tímido el 2018 pero este año ya es bastante menos tímido la superintendencia hoy día fiscaliza multa ya tenemos un tema distinto al que estaba ocurriendo hasta hace dos años a partir de la creación de la subsecretaría que fue hace tres años o vamos en el cuarto año me parece de la subsecretaría de educación parvularia se genera un órgano rector que cuya responsabilidad es velar por lo que ocurra en los espacios de educación parvularia cuando la agencia de calidad tendrá a partir del próximo año en marcha blanca pero a partir de los siguientes ya no en marcha blanca la misión de evaluar no con un simse con los niños respondiendo a una prueba por favor pero de evaluar orientar y la subsecretaría de acompañar a los establecimientos de educación parvularia quiero decir eso es algo que en los años 90 no ocurría entonces en los años 90 que ni siquiera había bases curriculares para el nivel las primeras son del 2002 hoy día hay nuevas bases curriculares marco de la buena enseñanza estándares de formación inicial docente estándares indicativos de desempeño estándares indicativos también de disciplinares todos esos son instrumentos que nosotros digo nosotros como Estado a través del sistema de aseguramiento de la calidad hemos exigido que existan para velar por la integridad de un nivel si nosotros creemos eso porque entonces ahora que eso se está creando que se está poniendo en marcha volvemos atrás como si nada de esto existiera yo ahí quiero de verdad hacer un llamado porque entiendo las legítimas dudas que podamos tener pero la circunstancia del año 90 no es comparable con la de ahora luego a pesar de eso y ni siquiera a pesar algo que siempre estuvo en nuestro propósito hacer es que hoy día entregamos una indicación que es la misma corregida a la vez anterior donde proponemos una directora pedagógica exclusiva que debe ser educadora de párvulo porque creemos que una educadora de párvulo en un espacio educativo donde además los recursos solo se podrán utilizar en el nivel es una garantía de que en esos niveles no va a llegar una profesora de primero básico o de cuarto básico a exigir que los niños no sé tengan que estar por ejemplo con mochila o leyendo todos sentados en fila la cantidad de mitos que se urden respecto al proyecto son bien impresionantes por ejemplo cuando nosotros nos decían el diputado creo que lo dijo pero a mí también me lo han dicho por ahí o sea usted quiere que los niños ahora se sienten en fila como si nosotros asumiéramos que un jardín infantil que el día de mañana pudiese estar en un colegio no tuviese que contar con los espacios adecuados diseñados que exige el reconocimiento oficial para los jardines eso no está en duda nunca ha estado en duda el poner el que nosotros digamos que hay espacios en los colegios disponibles los cuales creemos que debieran ser aprovechados dado que somos un país con recursos limitados como todos y por lo tanto creemos que ahí se podrían establecer espacios de educación educativa que quiero decir hoy día existen hoy día tenemos 12.000 niños que van a niveles medios en colegios y muchos de esos van en servicios locales en colegios que están en servicios locales podríamos estar seguros que esos jardines que están en esos colegios en servicios locales son jardines que necesariamente están escolarizando porque tienen a los niños sentados uno a uno en adelante quiero decir que si eso está ocurriendo obviamente el sistema de aseguramiento de la calidad lo va a detectar y no debería seguir ocurriendo pero si tienen una educadora de párvulo como directora pedagógica exclusiva y utilizando los recursos solo en el nivel creo que es garantía suficiente de que eso no va a ocurrir y aquí una invitación a creer en las mismas instituciones que nosotros como Estado hemos creado si no creemos en el sistema de aseguramiento de la calidad que lo hemos creado nosotros que es una ley ampliamente discutida yo en ese momento la veía un poco más de lejos porque no estaba en el gobierno pero fue ampliamente discutida y la seguimos y entendíamos el rol de la agencia cuántas veces me tocó a mí personalmente ir a exponer por el rol de la agencia por el rol de la superintendencia como yo era no era sostenedora pero tenía un rol que podría haber sido sostenedor de una fundación y me tocó muchas veces todo eso se discutió ¿para qué? para que hoy día dudemos entonces de eso mismo que nosotros legislamos con muchas diferencias probablemente pero finalmente se legisló con respecto a este mismo punto cuando se dice que que a los privados no se les no se les pondrán exigencias hoy día y esto es algo que se ha explicado muchas veces los privados van a tener las mismas exigencias que tienen hoy yo quiero decirles que hoy día participan en la educación de los BTF más de 200 instituciones que son fundaciones que tienen 10.940 niños entre niveles medio niveles medio menor y mayor fundaciones muchas de esas quiero decirles que más de la mitad o sea mucho más el 90% de las fundaciones tiene menos de 60 niños quiere decir eso que son corporaciones pequeñas nosotros estuvimos hace muy poco con la que era de los pescadores del Bío Bío creo que se llamaba fundación de los pescadores que son una agrupación de señoras que partieron hace muchos años mucho antes que existiera la transferencia para que pudieran ir a pescar tranquilo entonces partió y porque muchas de las señoras también iban a pescar por lo tanto se juntaron los pescadores para que pudiesen y partió probablemente como guardería pudiesen tener a los niños cuando surgieron los BTF ellos pudieron optar a una transferencia al principio se mantenían entre donaciones hoy día es una fundación que tiene un jardín que por lo que nosotros conversamos con ellos lo hacen muy bien están muy al día de las bases curriculares de todas las exigencias del nivel evidentemente necesitan recursos para el reconocimiento oficial que en ese caso estamos viendo cómo ayudarlos porque es una corporación privada por lo tanto no pueden acceder al FAEP sin embargo la pregunta es queremos que ellos desaparezcan queremos que ellos no estén ¿por qué? más de 200 de estas fundaciones y aquí tengo el listado que me gustaría que vieran porque la gran mayoría tiene menos de 60 niños entonces aquí y esto ya existe esto ya está la transferencia ya lo permite la transferencia hoy día permite que existan esas fundaciones y que un colegio también tenga niveles medios con respecto a la asistencia como medio de pago Sole yo sé que este es un tema complejo de entender y yo en eso por supuesto para mí ¿qué sería más fácil que decir no va a ser por asistencia y va a ser por matrícula y etcétera? a ver en primer lugar yo quiero acá decir si es que nosotros hubiésemos hecho un cálculo que no permitiera que los jardines recibieran los recursos para la calidad estoy de acuerdo que lo critiquemos ampliamente pero yo desde el primer momento y muy abiertamente he explicado que este proyecto lo que hace es el cálculo está hecho para que todos los jardines teniendo el promedio de asistencia que habitualmente han tenido alrededor de un 75% reciban los recursos para dar calidad ese cálculo en promedio en Chile en promedio es alrededor de 200.000 pesos por eso que la subvención es de 217.000 pesos si nosotros hubiéramos dicho que el cálculo de calidad son 200.000 pesos y la subvención fuera de 200.000 pesos entiendo que legítimamente estaríamos diciendo muchos no van a alcanzar pero no es así y además a esa subvención se le agregaron se complementa con las subvenciones adicionales es verdad esto es un tema discutible si es por asistencia o no nosotros acá porque optamos por la asistencia y optamos por la asistencia por algo que a lo mejor podemos tener nuevamente legítimas diferencias pero en un país donde tenemos un 66% de los niños en prekínder inasistentes crónicos donde la gran cantidad de inasistencia degenera lagunas en los niños que no son recuperables y sabemos que las educadoras y esto es un tema que hemos conversado mucho un niño que deja de asistir al jardín infantil por un mes un mes ya estamos en un 70% o menos de inasistencia eso no es recuperable ahora si el niño está enfermo por supuesto pero cuántos de esos niños y nos toca también y esto permítanme pero yo también estoy en terreno estoy muchas veces en jardines y en conversaciones con educadoras también me toca que sabemos que muchas veces no hay un incentivo por parte de las familias y las familias llevan a los niños por ejemplo simplemente un día no lo mandan o por mucho frío o porque lo acompaña a hacer un trámite no necesariamente es una enfermedad lo que está siempre detrás de un niño que no asiste al jardín infantil si nosotros queremos calidad y en esto podemos estar en acuerdo perdón de ese acuerdo pero nuestra postura es la siguiente queremos una educación temprana pero queremos una educación temprana en la que el niño participe activa y permanentemente entendiendo por supuesto que tendrá momentos de enfermedad donde dejará de participar pero queremos promover que eso ocurra creemos que un país como el nuestro necesita avanzar en calidad y creemos que los beneficios de asistir a la educación temprana de calidad son demasiado altos como para no promover o proponer un sistema que apuntale la asistencia de estos niños al jardín no sé si le queda claro a la soledad pero ese es el cálculo o sea está calculada la calidad para que se obtenga en un promedio de asistencia regular de un 75 76% eso me parece que eran los puntos principales y eso presidenta por su intermedio muchas gracias diputado Díaz diputado Vallejo la subsecretaria lo manifestó al pasar si lo tiene bien me gustaría que profundizara respecto de las instituciones que están administrando los BTF en particular los porcentajes aprox hablo de doscientas y tantas fundaciones o corporaciones el resto tengo entendido que son los municipios me gustaría que profundizara en eso y adicionalmente a esto si lo tiene bien presidenta que nos diera conocer a grandes rasgos si lo tiene bien cuáles son los requisitos los requisitos que deben tener las instituciones para acceder a estos fondos de transferencia le voy a dar la palabra primero a la diputada que también va a incorporar algo y luego a la subsecretaria yo tengo algunas preguntas presidenta a propósito la exposición de la subsecretaria y del contenido del proyecto porque una de las cosas que ha sido emblemática en nuestro país es que bueno desde antes pero en el 2006 al menos a la fecha hubo una fuerte inversión en cobertura de educación inicial y antes también bueno Junji ha sido emblemático lo integra los BTF empezaron a crecer bueno hay toda una discusión respecto a la administración de los BTF que es otro tema pero ha habido preocupación y particularmente de los distintos gobiernos de la presidenta Michelle Bachelet por ampliar a través de inversiones públicas la oferta y ya tenemos Jardines Junji que son envidiable en cuanto a modelo de infraestructura etcétera los jardines meta entonces yo entiendo que uno de los objetivos del proyecto es ampliar la cobertura que ya estamos a nivel 2D bastante bien pero nos gustaría crecer más entonces la primera pregunta es por qué se opta por ampliar esta cobertura mediante subvención y no seguir ampliando lo que ya ha sido emblemático en nuestro país y que puede seguir creciendo más bien los planes de inversión quedaron estancados un cuestionamiento por parte de este gobierno no siguieron invirtiendo y ejecutando los proyectos en esa materia y todavía tenemos lugares donde se necesitan jardines Junji por ejemplo o Integra donde falta oferta y no hay jardines particulares entonces esa es la primera pregunta por qué se opta por subvenciones que ya lo que sucedió a nivel escolar vimos que tenemos que empezar lo estamos cuestionando por los impactos que tuvo o sea algo que no se hizo nunca en educación inicial que si se hizo en educación escolar que se abrió el mercado a través de la subvención y que trajo alto impacto lamentablemente porque ahora se quiere hacer en educación inicial y no se opta por seguir la lógica de aumentar la oferta que nadie ha cuestionado la calidad tampoco por ejemplo de Integra ni Junji y por otro lado el objetivo es igualar la cancha ¿cierto? porque ahí hubo un desmedro de las BTF que han hecho a punta sacando de su bolsillo la propia educadora para sostener los jardines para mantenerlos con bastantes buenos estándares igual problemas de infraestructura y el SEMPRO entonces ¿por qué nuevamente en vez de focalizar recursos ahí los abrimos a los colegios? o sea tenemos dos objetivos que se declara el proyecto que uno es ampliar cobertura y por otro lado igualar la cancha pero en ampliación de cobertura no se opta por seguir con los jardines meta y por otro lado se hace competir a los jardines BTF con otros establecimientos como lo son los colegios por el tema de la subvención en vez de focalizar los recursos en esa línea entonces esas dos inquietudes iniciales y la tercera tiene que ver con esto de la asistencia ¿por qué si se quiere incentivar la asistencia de los niños se entregan recursos por asistencia que no tienen que ver nada que ver con la familia tiene que ver con el jardín o sea ¿por qué yo como madre o padre voy a querer llevar a mi hijo o hija al jardín si es que los recursos que persiguen la asistencia que sería la subvención van a parar el jardín no tiene nada que ver con la familia ¿por qué se castiga el jardín por una cuestión que no dependa del jardín? yo no entiendo ese incentivo porque además podrían ser múltiples factores porque realmente el tema de la asistencia como obligatoria y la depresión que hoy día por ejemplo existen los prekinder y kinder por la asistencia con hora de llegada igual que el resto etcétera no está pensando en qué es lo que sucede con las familias trabajadoras entonces ¿por qué el incentivo está que cuando no asisten se castiga a los jardines en vez de ver el trasfondo de por qué no están llevando los niños o las niñas a los jardines entonces no entiendo la lógica realmente de ese incentivo porque por último no sé un bono por asistencia a la familia que no sé si estaría de acuerdo con eso pero tendría como más lógica a propósito de que la razón de la insistencia no tiene que ver con la educadora con la técnica en el jardín sino que una situación familiar particular entonces esas tres preguntas presidenta me quedan todavía diputada a la subsecretaría si pudiese profundizar un poquito yo sé que a lo mejor no está con toda toda la información ahora sobre un tema que plantea la diputada Vallejo que son los jardines meta a mí me preocupa porque efectivamente en su implementación me gustaría preguntarle cuántos cupos se prometieron cuántos cupos se lograron cuántos cupos se dijeron que se habían tenido al final del gobierno anterior y cuántos realmente hay porque una cosa es que quiero quiero ver dos puntos yo entiendo la lógica que hay detrás yo entiendo la lógica que hay detrás de la preocupación yo entiendo la lógica que hay diputado Belolio y diputada Vallejo dejen terminar a la diputada joven no me gustaría que explicara porque en el discurso y la infraestructura que efectivamente tienen son maravillosos pero yo quiero saber qué pasó en la realidad porque es bien fácil desde esta sala hablar de políticas públicas y ver en la realidad cómo se contrasta en mi región fue un desastre un desastre tengo jardines todavía que están a medio de construirse usted me ayudaba a fiscalizar algunos para poder retomarlo contratos que se dejaron en el camino donde junjis regionales no fueron capaces de fiscalizar ni de llevar a cabo este proceso entonces me gustaría preguntarle qué pasó efectivamente con ese programa porque obviamente las ideas es maravilloso los jardines son maravillosos de un estándar tremendo y ojo yo creo que también debiéramos evaluar Presidenta la posibilidad de ver esta trampa que le pusimos de los niños por metro cuadrado donde efectivamente me tocó ver en un jardín en el Tavo donde todavía no se inaugura ya tiene listas de espera es maravilloso entonces tú te dices vale la pena hay más de 40 niños en la lista de espera hoy día y entran 20 en salas donde pudiesen entrar 30 o 40 dicho por las mismas educadoras entonces yo entiendo yo entiendo la preocupación detrás y la inspiración que tuvo la política pública si es súper difícil tratar de dar la opinión yo estoy aquí electa democráticamente entonces pido respeto de verdad menos risita y un poquito más de respeto solo eso preguntarle preguntarle ¿me está amenazando? a las personas que están acompañándonos no pueden intervenir entonces ya le hemos dicho antes y la diputada está terminando su intervención entonces que la termine preguntarle lo que usted nos pudiese explicar sobre esa política que yo sé que estuvo bien inspirada eso nadie tiene derecho a dudarlo pero como fue en la práctica y en el fondo también creo que desde ese punto de vista justificaría en el fondo la incorporación porque hoy día la cobertura si bien se avanzó muchísimo no está cubierta en ningún caso entonces si puede profundizar un poco más en datos concretos de cuánto se construyeron cuánto costó cuánto están en camino qué se prometió qué se logró entregar para que podamos en el fondo también tener un poquito de realismo gracias yo subsecretaria también voy a incorporar en esta fase de alargue de Yabú una pregunta y una solicitud la pregunta es que y lo decía María Soledad y yo creo que no queda respondido con lo que usted ha dicho es la diferencia que se sigue generando y se sigue profundizando respecto de los jardines Junji Integra porque la subvención no va a ser igual una va a ser por asistencia y la otra es basal entonces a mí me parece importante también aclarar ese punto en particular que lo esperable sería que el proyecto subsane por completo esa situación o al menos una de esas partes la subsane efectivamente pero sigue existiendo una diferencia de subvención y ahora además en definitiva unos reciben los aportes de una forma y los BTF los van a recibir de otra entonces me parece que es una pregunta y algo que decía la presidenta del Colegio Educador de Párvulo que no puede quedar no presente en esta discusión y lo segundo que es la solicitud muy vinculada a lo que mencionaban los diputados y diputadas anteriormente respecto de la cobertura y esto lo conversé con un grupo de educadoras de Párvulo que sería bien interesante y eso no lo hemos tenido a disposición saber cuál es la falta de cobertura por comuna por ejemplo que nosotros pudiésemos tener esa información como comisión así que eso se lo solicito Diputado Beloli sí perdón yo solamente para agregar también algunas cosas que quizá se han repetido acá pero a veces como que se pasan de largo primero alguna evidencia sobre la asistencia de Junji Integra versus BTF teóricamente Junji Integra dado que reciben el doble de recursos y tienen una subvención basal debiesen ser extraordinariamente superiores a BTF entonces es importante ver qué es lo que sucede aquí se han inguneado de forma sistemática a los BTF que reciben la subvención por asistencia sí sí se ha hecho de forma sistemática un ninguneo a lo que pasa en los jardines BTF como que fueran peores y como que lo que allí ocurre es de peor calidad que en el otro porque la subvención no es basal porque no es a través de porque perdón porque hoy día ya se entrega a través de una subvención por asistencia entonces es importante ver cuál es la evidencia de la diferencia entre uno y otro y también de los efectos de quienes han salido de jardines BTF versus jardines Junji Integra es importante porque la verdad es que si aquí se presupone y hay una hipótesis de que el modelo perfecto sin falla es el de Junji Integra bueno pareciera que no da cuenta de la realidad otra cosa que también es importante y ya aquí se dijo sobre también se dijo aquí sobre los jardines meta que nos han dicho muchas veces la lógica simplemente confiar en el Estado para que sea él quien ejecute directamente las obras ejecute directamente la asignación de recursos ejecute directamente el donde van produce que por ejemplo un tercio de las nuevas matrículas de meta ya eran de otros se construyeron en lugares donde estaban pegados a unos jardines BTF pegados a algunos jardines Integra pegados a algunos jardones Junji entonces está bien algunos pueden querer que sólo porque tenga el RUT del Estado nos demoremos 15 o 20 años en tener una cobertura que todos ansiamos tener hace muchos años antes puede que para algunos esa sea la vía para mí no es la vía y me gustaría que también hiciéramos hincapié en la diferencia de la institucionalidad de hoy versus la institucionalidad de los 90 porque muchas de las cosas que se dicen acá es que si es que ahora se da esta subvención entonces va a pasar lo mismo que con los prekinder va a pasar lo mismo que con los particulares subvencionados como si que se nos hubiese olvidado todo lo que ha sucedido en los últimos 10 años en términos de la legislación en términos de las rendiciones en términos del sistema de aseguramiento de la calidad en términos del reconocimiento oficial en términos de las bases curriculares o sea pareciera que todas esas cosas son insignificantes para algunos de acá y que entonces si uno hace cosas como la de los 90 después de haber pasado por todo este proceso da exactamente lo mismo todo lo que hemos hecho los últimos 10 años en la educación chilena sería bastante inédito digamos poder sostener eso de manera seria y concreta pero pareciera que para algunos entonces tener reconocimiento oficial en jardines tener bases curriculares marco de buena enseñanza exigencia de que haya una directora que sea educadora a párvulo exigencia de cómo se tienen que gastar esos recursos y en cuáles puedan ser es completamente insignificante a mi me parece bien brutal digamos el nivel de desconfianza tal de suponer que si hoy día los jardines BTF tienen el doble de recursos eso va a significar como algunos han caricaturizado que entonces van a ir como si fueran con uniforme a primero básico o que eso pueda significar que no vayan a haber personas que quieran ir a los jardines Junja Integra ¿por qué? ¿por qué si hoy día los jardines Junja Integra tienen una lista de espera entonces no van a seguir teniéndola? ¿por qué algunos confían únicamente en que si solo hay la oferta estatal entonces es bueno y si existe otra alternativa entonces siempre es malo? ¿por qué ese desprecio hacia la diversidad? ¿por qué esa desconfianza y desprecio hacia la educadora de párvulos? ese no, no lo que pasa es que es realmente insoportable que de forma permanente hay alguien que está hablando y está insultando y mintiendo porque dicen lucro lucro dicen imagínate este es un proyecto que pone por definición que no puede haber ninguna subvencional que sea un confín de lucro eso es parte de la posverdad y la mentira absurda que han llevado algunas personas a decir que no les gusta esto y cuando uno les muestra realmente lo que dice el proyecto y los efectos del proyecto entonces empiezan a dudar pues yo pediría que este debate siempre fuera sin mentiras porque podemos tener diferencias de opinión y eso está perfecto es súper legítimo que tengamos diferencias la diputada Vallejo ha planteado varias diferencias está bien pero otra cosa muy distinta es que se mienta descaradamente con el proyecto gracias el diputado González es que no le puedo negar la palabra ahora el problema es que después usted va a hablar y vamos a terminar yo tengo dos preguntas breves a la subsecretaria por su intermedio presidenta primero yo he tomado conocimiento recientemente subsecretaria porque si no la pregunta se había hecho antes en el sentido de que en las conversaciones que se sostuvieron con las organizaciones que representan a la educación parvularia al inicio se formuló lo que se llamaba un plan inicial de educación parvularia y que ese plan inicial de educación parvularia contemplaba la posibilidad de un financiamiento basal y que este se desestimó si así fuera y si usted confirma que eso existiría ¿por qué? ¿por qué ocurrió eso? o si no digamos cuál es digamos la razón de que exista esa interpretación de que efectivamente en algún momento se pensó que la forma de financiamiento podía ser distinta esa es una pregunta y la segunda pregunta dice relación con la conversación que tuvimos anteriormente acá aquí se dijo bueno vamos a intentar o buscamos que tanto en el diálogo con colegios y profesores como también con las educadoras de párvulo hubiese flexibilidad y diálogo la pregunta es si esa observación ese deseo esa aspiración que hemos planteado acá y esa solicitud y demanda que se le hace al ministerio de educación tiene algún eco en la subsecretaria de educación parvularia y si eso es así si tiene algún eco de qué manera podría traducirse digamos esa forma de diálogo y de flexibilidad para que este proyecto que ha tenido y que tiene el rechazo de todas las organizaciones como se dijo digamos de la educación parvularia pudiera ser reformulado en aspectos significativos quiero hacer una pequeña observación sobre un punto yo creo que nadie ha ninguneado aquí a los BTF nadie los ha ninguneado todo lo contrario lo que se ha dicho es que se aspira a que los BTF tengan las mismas condiciones que tienen Integra y Junji y que lo más lógico era o habría sido que no solamente desde este gobierno sino que desde antes no hubiese esta diferenciación en el tratamiento de nuestros niños y que hubiésemos tenido un solo sistema como se lo planteamos muchas veces quiero decirlo no solamente a este gobierno y reclamado al gobierno también anterior o sea no estamos hablando de cosas que tengan una relación política con este o con otro gobierno sino con las necesidades de los niños subsecretaria tengo que pedir prórroga para que la subsecretaria responda la otra posibilidad es que nos responda la próxima semana sí entonces no pero puede responder algunos y lo otro pero prorrogo entonces para que responda no lo que quiero quiero decir que tengo subcomisión entonces vamos a prorrogar cinco o diez minutos lo que diga la subsecretaria y luego de eso termina presidenta por su intermedio primero nosotros estamos citados a otra subcomisión ahora que parte a las seis si les parece doy una breve respuesta en cinco minutos pero si les parece puedo preparar porque algunos de estos temas requieren preparación la verdad es que tengo tengo la respuesta prácticamente de todo tengo los datos tengo muchas cosas pero a mí me parece que se han planteado cosas muy relevantes sin embargo hay un tema que tal vez porque fue el último diputado del plan inicial que efectivamente existió es liderado por elige educar organizaciones de la fundación organizaciones de la sociedad civil que propusieron un plan inicial que de hecho por supuesto a mí en algún momento me lo presentaron no solamente a mí se lo presentaron a las autoridades en general pero no es vinculante el plan inicial no solamente no es la primera iniciativa que se hace en educación parvularia quiero decir que la mayoría de los aspectos del plan inicial son ampliamente recogidos y transversales muchos de ellos no caben aquí porque no se refieren por ejemplo a un tema de financiamiento efectivamente tenemos una diferencia con el plan inicial con respecto a la subvención si es basal o es vía asistencia y acá efectivamente aquí hay una decisión cuando un gobierno o cuando un sector gobierna tiene convicciones con las cuales viene a gobernar entonces en eso diputada Vallejo y al mismo diputado González efectivamente aquí hay una decisión de que sea a través de una subvención porque entre otras cosas creemos en la diversidad no sé quién fue el que preguntó por las fundaciones siete de estas fundaciones pertenecen por ejemplo a universidades que crearon una fundación para poder los hijos probablemente de los profesores y seguramente están dentro de las universidades yo les voy a leer algunas porque yo estoy segura que nunca les han sonado a nadie solamente quiero decir porque son muy chiquititas la fundación MENA de educación rural de solidaridad de los dispados de Melipilla servicio y paz Cris Pilagos indígenas Santiago fundación Luxemburgo Juan 23 educacional el pescador gota de leche San Sebastián de cura de los pescadores luterana del desarrollo del mundo compartido la verdad es que yo puedo hacer toda una explicación larga de las fundaciones cuáles son los requisitos que tienen las fundaciones los mismos que exige hoy día la ley de inclusión son fundaciones corporaciones de derechos privados sin fines de lucro que tienen que tener giro único no de hecho para esto es una es una mejora que viene en este proyecto porque hoy día no tienen exigencia algunas de estas fundaciones de tener giro único y tenemos una que efectivamente también tiene hogares hogar de ancianos una fundación chiquitita pero van a tener que cambiar su tema jurídico para poder el día de mañana optar a esta subvención que exige solamente giro educacional en general quiero decirles que son fundaciones con pocos recursos son fundaciones chiquititas la más grande probablemente es el hogar de cristo de hecho es la más grande que es la que tiene la mayor matrícula tiene varios jardines 18 jardines si no me equivoco después viene el comité para la infancia y la familia que es la fundación que administra los jardines ptf de santiago por ejemplo esas son las más grandes pero de ahí la diferencia es brutal porque pasamos de 1900 niños de matrícula a 200 que es el magisterio de la araucanía por ejemplo una fundación luego aquí hay una decisión efectivamente hay una decisión de no crecer por ejemplo vía totalmente estatal que eso significa no solamente decir dónde sino que construir entre otras cosas no solamente por el tiempo que esto puede determinar no solamente por los costos que esto puede incurrir y no solamente porque porque es mucho más largo y con eso no llegaríamos a la cobertura universal o avanzar hacia la cobertura universal que se quiere es porque creemos en la incorporación de fundaciones como esta emprendedores sociales con fuerte arraigo en la niñez creemos en eso creemos en la diversidad podemos discutirlo pero eso es una convicción que tiene en este caso este gobierno cuando decide presentar un proyecto yo aquí diputada creo que no no hay que hacer no no coincido para nada con usted en lo que usted está diciendo en este momento creo realmente y profundamente que hay una gran cantidad de emprendedores sociales como pueden ser todos los de estas fundaciones que hacen un tremendo trabajo que son un tremendo aporte en sus espacios en sus comunas que estoy segura que hoy día nadie estaría disponible a que ellos cerraran o dejaran de tener su jardín y es más probablemente si los evaluáramos nos encontraríamos con que tienen resultados buenos o igual de buenos que los que puede tener el Junji o el Integra del lado y creemos en eso y ahí decirles con todo respeto nuevamente estas son las legítimas diferencias que tenemos yo podría profundizar ahora en el tema de los jardines meta pero me parece que es algo que puedo traer solamente decirle para un dato se esperaba que a marzo del 2018 hubiese 48.000 cupos en Junji solamente estoy hablando en marzo del 2018 había 21.000 cupos funcionando hoy día hay 28.000 cupos funcionando tenemos 155 la semana pasada hoy día 151 porque 4 entraron en funcionamiento y se lo recalco así porque para nosotros es una meta dicho sea que cada jardín meta entre en funcionamiento le hacemos seguimiento uno a uno hace 10 días teníamos 155 hoy día tenemos 151 quiere decir que hay 4 que ya entraron en funcionamiento tenemos 72 jardines paralizados tenemos uno desistido que se desistió muy al principio de los 72 jardines paralizados tenemos 36 ya en avance sustancial con la Contraloría 13 con el decreto identificatorio otros tanto en relicitación quiero decirles que el promedio de días que se demora un jardín paralizado en volver a empezar obra es lamentablemente de 500 días estamos tratando de bajarlo a 400 y eso porque el Estado tiene una burocracia propia y esto es algo que todos quisiéramos mejorar todos sin embargo la burocracia propia del Estado no es mejorable a sí mismo ¿por qué? porque tienen que volver a pasar por el Ministerio de Desarrollo Social porque en general estamos hablando de obras que exceden la cantidad de recursos por los cuales podrían no pasar y quiero decir que el costo alternativo de eso es alrededor de un 30% ¿podemos estar de acuerdo en que es una buena política o no? sí podemos tener diferencia en que de hecho hay un informe de DIPRES del año 2016 que dice y que yo creo que es conocido por usted si no lo puedo traer la próxima semana donde evalúa el proyecto de los jardines meta y efectivamente genera o sea dice muchas cosas que hoy día nosotros las estamos viendo ya ese informe era capaz de predecir que había muchos proyectos que no iban a estar en funcionamiento en el año 2018 predecía que cuando un jardín entrara en términos anticipados se iba a demorar mucho y que no íbamos a avanzar en el ritmo que queríamos eso es lo que está sucediendo luego podemos tener podemos algunos considerar que esa es la forma sí y podemos nosotros legítimamente creer que no es la forma también luego hay otras cosas asociadas a los jardines meta que me parece importante que nos podamos detener la próxima semana eso yo creo que me quedé con un montón de preguntas que estoy súper disponible si quieren a que partamos la próxima semana explicando esa respuesta ¿le parece? sí para la próxima semana entonces dejamos pendiente por haberse cumplido el objeto de la sesión esta se levanta la próxima semana Gracias por ver el video.